Ahora están todos sensibles, ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente, pero nunca entro en detalle Por eso los pacos, los radios y el gobierno están buscando que me callen Si sigan no hay quien me falle, chocamos la yagua al fitame Los pacos frustrados de la paz ciudadana nos saquen la concha de humane Ya me han mordido serpientes, no hay veneno que me pare Yo soy especial en mi especie, como lo son los jaguares No me llamen para hacer porque no voy a responder Mi compañero no me llame, ya él así tiene mi ser Porque la Martorell me quiere que nada de prisa No tienen el cuartel, están haciéndole pericia Y nada van a ver más que mujeres, son mis pijas Periodistas y le están hablando con malicia Cuando he hecho cosas buenas no le muestra la noticia Pero me mando una caga y hasta que soy primicia Es verdad, venimos detrás, somos lo peor de la sociedad No me importa ni lo que diga tu mamá, ni lo que pienso en panelistas Hablando pura weá, mi abogado penalista dice que vamos a ganar Y mi abogado musical que ganaremos mucho más Yo no soy el alfa pero si que soy el jefe y tu bolola es la mamá de la mamá de la mamá Ahora todos hablan mierda, ahora no me quede nadie Ahora están todos sensibles, ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente, pero nunca entro en detalle Por eso los pagos, los rags y el gobierno están buscando que me caigan La policía quilla cuando me ven el Mercedes Es girl mejor para lo que debe, tú pololo a mí me teme Te lo meto en el motel pa' que el carro no se queme Invirtiendo en lo que gano, ahora la vida está todo bene Iluminar y no, no importa que tú suene El party termina después la M Yo sé que tú quieres probar de T-P-N-E Te niego con mi hermano pero nadie sabe de eso Par de blones, par de party, par de pesos La mami más rica lo mamó y nos dimos peso Mejor toca yo que nadie sepa de eso En el piso quedo queso Cortamos la torta y cortamos el queso Si no estuviste en el proceso, mejor no me hables de eso Ey, y experta Seguimos en el traje, el perico no se jala Solo se trafica Una pepa y ya me siento arriba en la nota Si la guata suena, pues de hambre se roba Ahora peiné 30 investigaciones Autorrago afuera de todas las menciones En todos lados son un par de mis canciones Mi hermano va a 18, no son vacaciones Ahora todo la mierda Pa' salir en la lógica y falle Ahora están todos sensibles Ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente Pero nunca entro en detalle Por eso los pacos, los ratos y el gobierno Están buscando que me callen A todos hablan mierda Ahora no me quede nadie Ahora están todos sensibles Ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente Pero nunca entro en detalle Por eso los pacos, los ratos y el gobierno Están buscando que me callen Chichi, yeah We may not know Which way to go Te viven criticando Igual me están escuchando Oye bebé que te echamos Tú no estás sonando Por favor, amigos Amigos del chat Tengo que ser Ya Healthcare Música claro Música 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 Gracias por ver el video ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¿Cómo están, weón? Escucho todo muy bajo porque tengo este audífono colgado de nuevo ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Oh, weón! Se me había olvidado cómo era tener este audífono, weón No escucho nada Y escucho mi voz muy baja, así que voy a empezar a gritar como uno, weón ¿Cómo están, weón? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Tras Ragun, weón! Con los dos meses, weón Gracias, weón ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas, weón! Lo extrañaba, weón Se me estaba saliendo el autismo por los poros, cabrón Yo no podía... Se los prometo, se los prometo que estaba muy... Estaba muy LOL Estaba muy LOL fuera de stream, weón Estaba muy LOL, weón Bueno, aquí, tienta, ¿te acordaste que eras Estreamer? ¿Qué eras asentida? Sí, sí, sí Se me había olvidado un poquito Pero es que siempre pasa este día Los tengo acostumbrados Eso no es bueno que los tenga tan acostumbrados a esto, weón A esta dinámica Oh, weón ¿Cómo están, weón? ¡Bienvenidos, cabrón, weón! ¿Ha crecido la barba algo? ¿Ven alguna diferencia de barba, weón? ¿Ha crecido algo en lo que no he aprendido yo una semana, weón? Es la misma mierda, weón ¿Algún día va a tener una barba? ¿Algún día va a tener una barba de siente, cabrón? ¡Oye, bien, Victor! ¿Cómo soy de perfil, weón? Que yo no sé Se me dio los dientes como de ratón de perfil, cabrón ¿Te ha acachado, weón? ¿Te queda bien? ¿Te crecido por fin la huella de bigote? ¡Uuuu! ¿Perdad, mira? ¿Oye? Ahí, en el cosito de ahí ¡Uuuu! ¡Sí! ¿Cómo están, weón? El colega Más MK Cutie Con los dos meses, gracias, weón Zenky Con el sub, weón Briel Con el sub, tras el lagoon Con el sub, en hackster Con el sub, weón ¿Cómo están, weón? ¿Quién eriz? Feo, culiao Yo sé que tengo Ha vuelto el reaccionador máximo Bueno, hoy día vamos a estar reaccionando Yo creo Oye, estos tipos no me tienen todo loco, culiao Sale, weón Sale, weón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera Ah, se me olvidó cambiar la huella, weón Inyecta de trembolina en la barba ¿Qué es eso? Yo no me inyectar nada ¿Me inyectarías de testosterona? Fuera de weón ¿Me inyectarías de testosterona? Para andar culón en el gym Culón muy culoso en el gym, weón Pero la testosterona no te da culo Tendría que inyectarme como estrógeno Para ahí terminaría como Si me inyecto estrógeno termino como Como transcripto Digo, no, weón No sé No sé cómo funciona, cabrón No sé cómo funciona, weón Fuera de webeo, cabrón A ver ¿Cómo están, weón? Hola Buenas, ctm Después de casi tres años de follow ¿Cómo estás, weón? ¿Cómo que gracias por tan poco stream? ¿Cómo que gracias por tan poco stream? Mierda Me lo merezco Todo lo que me digan hoy día Me lo merezco, weón Si esa es la wea Me lo merezco, weón Díganme, díganme Díganme lo que me tengan Quiere decir que me lo merezco, me lo merezco Me lo merezco, me lo merezco Ya, pico Weón, desquítense Igual he hecho stream en el secundario Lo que, weón, Christian Go Christian Ayer la está rompiendo El otro día tenía 700 views Cabrón, weón Lo estamos logrando, weón Andrésito, los 80 Gracias, weón Gracias por la foto El otro día de Sito Gracias, weón Feliz cumple Que cumplo el martes Y no creo que prendas X Day Si voy a prender el martes Voy a intentar prender el martes Para ti Solo por ti Solo por ti Voy a prender el martes No se preocupe Cabrón, cabrón Con los 11 meses Ven, ven loud Con los 6 meses Oye Les tengo un anuncio De las tier lists No van a haber más tier lists En un buen tiempo Porque ya Siento que la explote mucho Vamos a hacer una tier list Por mes Quizá Quizá Porque si ya trae a Lilo Guleado Loli Hola, Cristian Te quiero empezar Que nunca prendas X Day Gracias, doctor Escucho, weón Pero si prendo Y el Tilton ¿Por qué eso? Y te pusiste fome de nuevo ¿Por qué, weón? ¿Qué es ahora? Oye, me di cuenta de algo Me va a cambiar de audífone Este audífone Me está volviendo loco No escucho nada, cabrón Me está volviendo loco, weón ¿Qué es esta mierda? En Christian Fantasma O sea, en Christian Fantasma No hemos subido reacción En 4 meses, weón Llevamos 4 meses sin reacciones, weón Mírame Tilton Disfruta No reacción Tilton Disfruta No reacción Dejo el chat que me controla No reacción Quiero decirle no reacción Mi piro se confiesa Anónimamente No reacción Ya esto Esto técnicamente reacción Pero no lo es Esto técnicamente reacción Pero no lo es, cabrón No, chat, no es Hiciste, no más como lo explotaste Así funciona explotar temas Pumoy Uno hace A mí no me gusta repetir El tema de video No me gusta No me gusta No me gusta No, nunca lo he hecho De verdad, chat Se los prometo, don Los de memes no cuentan Aparte, hace como 3 años Que no subo un video de memes, curio Ya lo enraste Te tengo listo el regalo Necesito que me responda El mensaje de Discord Lo voy a responder ¿Qué pasa, man? ¡Qué gris de mí! ¡Qué mierda de gris! ¿Qué quieres de mí? A ver, a ver Di todo lo que Di todo lo que tengas que decirme Di todo lo que tengas que decirme, güeyon Adáptatelo Que lo siento extraño, güeyon Lo siento de verdad Como que Güeyon Es demasiado Es demasiado, cabrón Haga más de esos No, no Está bien, güeyon Está bien Me deja ser uno Pero de otra forma No es stream Ah, me estáis pidiendo No sé Pregúntale aquí a Islata Ese culiado le copié la idea primero, güeyon Así va a tener que mandarle un DM al gringo No sé, güeyon A ver Yo ahí no Chucha, yo no pedí permiso, güeyon ¿Para cuándo tiene list de mini mini? Güeyon Cuando Cuando los cabros hagan uno Y vemos cada uno en mini mini con zoom Creo en 4K, güeyon La única güeya que hace Que nos gusta Y nos la quita Ya Ya, ok Hoy día va a estar reaccionando Así que ojalá Tengan videos buenos Preparados Ojalá, eh Pues yo sé que no Porque no es su trabajo, güeyon No es su trabajo Tenerme, güey, preparada Yo lo sé El podcast Hoy día, güeyon Hoy día vamos a grabar un podcast con un amigo Y resulta que Mi amigo Me dijo Puedo llegar una hora más tarde Es que estoy almorzando con mi familia Entonces como que no pudimos hacerlo hoy día, güeyon Vamos a tener que hacerlo mañana Así que ahí van a ver la güeya quizá cuándo Van a ver la güeya quizá cuándo, claro Gracias, Rodri Conejo Con los 16 meses, güeyon Hagan uno de los mejores mini-mini Pero hoy yo no puedo hacer mini-mini Si no tengo potos, cabrón, güeyon Mira Le puedo mostrar, mira Le puedo mostrar Si querés Felipe Oiga, güey, no, mira Le puedo mostrar que yo no tengo potos, cabrón, güeyon No tengo nada Aquí no hay nada No tengo Ni nada Yo de verdad no tengo nada de potos Entonces no puedo andar haciendo mini-mini, güeyon Quiero andar moviendo mi tabla Quiero andar moviendo mi tabla, güeyon Qué andar No se puede, cabrón, güeyon Ponte relleno Oh, podría decir Güeyon, me pongo unas banderas Me pongo unas banderas que tengo ahí guardadas, güeyon Ah, a todo esto volvió la bandera McClough Y le gusta, güeyon Cambió un poquito el setup A nadie le importa porque no se nota Hoy estoy haciendo una güeya re Güeyon, miren esta mierda Pa' que haya ninguno O sea, ninguno de los tribulos hace estas cosas, güeyon Se los prometo Güeyon, es que ustedes no entienden, güeyon Ninguno Güeyon, güeyon El Rubio no haría esta mierda ¿Por qué no le importa? El Rubio no... Güeyon, miren Tengo centrada perfectamente la cámara Ninguno de los tribulos hace esta mierda Soy un genio, cabrón Ustedes no entienden, güeyon La innovación, güeyon Ustedes no entienden, cabrón Ninguno de los tribulos hace esa mierda, cabrón ¿Por qué, güeyon? ¿Qué pasó? No he pasado nada No he dicho nada chistoso en 12 minutos Así que está complicado, güeyon Este conchito no es autismo No, espera Güeyon, tener la cámara centrada Con regla No es autismo, cabrón Tengo... Güeyon, espera ¿Esto es autismo? Esto no es autismo, güeyon Esto no es autismo Güeyon, ni siquiera está centrada bien Si me muevo para acá Eso sí Eso no es autismo, güeyado, güeyon Creo, pero güeyon No sé, güeyon Lo es, es un talk ¿Cómo va a ser un talk? Quiero que se vea bonito, güeyon Por la chuche Verdad, el martes es mi cumple Y como seguro no vas a aprender Claro, si voy a aprender el martes Por la chuche Se los prometo Que muera mi familia entera Si no prendo el martes, güeyon ¿Qué va a ser el martes, güey? Feliz cumpleaños adelantado Pero igual te vas a hablar ese día Si me decís Hoy día es 26 El martes 29 Tengo algo el martes No tengo ni una, güeya Nada Prender más de dos veces por mes Sentrar la cámara Ya, pero, güeyon Oye, alguien escribió Antes de que empezara el stream, güeyon Que Alguien escribió Antes de que empezara el stream Que me abriera una casilla Para mandarme una bomba Yo no entiendo, cabrón Todos los días Ven por qué No prendo más Porque las amenazas de muerte Son muchas, güeyon Son demasiadas, güeyon A ver Madnack Con los 16 meses Muchas gracias, güeyon Bueno, Cristian Ghost Te quiero mucho Eres mi stripper favorito Muchas gracias Te diría que no Pero acabo de mostrar la raja Así como dos minutos Entonces igual Supongo ¿Aló? Si el Cristian fuera el Pepe El guatón Yeah, yeah, yeah Haz criptomonedas Con los Sebi Coins ¿Cómo, güeyon? Después los estafos Let's go, güeyon ¿Quién prende? ¿O te vas a buscar la casa? No me digan más Esa güey, por favor No me digan más Esa güey, por favor Ni siquiera saben dónde estoy Nunca van a saber dónde estoy Ya, pero no Quiero desafiar a la gente Tampoco, güey Ya, güey, nada Ya pico Pico, pico No me interesa No me interesa No, no No estoy desafiando a nadie Yo sé No saben Si supieran me voy Si supieran me voy De este país Juliago A ver Yo soy tu vecino Ahoganao ¿Quién? ¿Por qué no eres como la tía? A ella sí le gusta chambear ¿La cinta de trabajar? ¿La cinta de trabajo? No van juntos esas palabras, amigo No sé qué me viene acá Me va a escuchar ¿Te gusta que me viene a escuchar? Y pasa por la puerta A ver, espere Me va a venir y va a decir ¿Y qué vienes a hablar de mí? A ver, espere No va a venir nunca No va a venir No va a venir Oh, estoy hablando súper mal, güey No va a venir No va a venir A parar A parar A parar Ahora El bigote de verdad está creciendo, güey De verdad está creciendo de a poco, güey Por fin Por fin Voy a ser Voy a ser un hombre real, cabro, güey Por fin, cabro, güey Se viene, güey Por fin, después de tanto tiempo Güey, la barba de a poquito De a poquito, cabro, güey Hola, Kitian No sé si te acuerdas Pero hace como un mes Te dije que mi mejor amiga Me bloqueó Pues ahora nos estamos volviendo a arreglar Y nuestra amistad se está rebarando poquito a poquito Felicidades, güey Felicidades, güey Disfruta la amistad Hasta cuarto medio Porque fue pesado Soy un pesado también, güey Bueno, la amistad es de colección Ya nada, nada Nada, nada Nada, nada Hola, Kitian ¿Cómo estás? Estoy muy bien Estoy muy bien Hoy día estoy muy bien, güey ¿Quién te puede preguntar algo? Pregúntame, güey Pregúntame Dime, dime 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 ¿Qué quieres? Oye, soy un TikTok Que le fue como la pichula, güey ¿Por qué no me ¿Por qué no le dieron like? ¿Qué le pasa? Güey, tuvo mil likes Me voy a matar Güey, tuvo mil likes, cabro, güey Yo voy a jubilarme, güey ¿Qué pasó? Me echado Banearon, parece, güey Tuvo mil ¿Por qué tuvo tan poco likes? Yo no Era mal O han dicho Me hacía un mal clip A ver, TikTok Tengo dos Espera Estuvo medio feo Ahora se subió ¿Cómo hace una hora? ¿Cómo le habrá ido? Puta, le fue súper bien Este, güey Le fue súper bien Este, mire Sí ¡Güey, en una hora Tiene más like que este Pasa, milagro Pasa un día Pasa ¡Güey, me están cagando Estos chinos Culeados, güey Se los prometo, güey Andréxito Con los siete Le beso, muchas gracias, güey ¿Quién me hizo la comparación De nuestras dos fotos en el Discord? Ahí vamos a ver el Discord Más ratito Hoy día tenemos cosas que hacer ¿Cómo que malísimo Ni lo habéis visto, güey A ver Pasa, pelado Conche Pasa Pasa, pelado Culito, pasa Si algo ha aprendido En TikTok Chas, voy a ser TikToker Ustedes no entienden O algún día vamos a tener Un millón de followers En TikTok No quiero pasar yo, güey Pasa Pelado Pasa Yo voy a succionar Cada campaña Existente en Chile Cada campaña Va a ser mía Todas las campañas De Ropero de Paula Van a ser todas mía, güey Todas las campañas De todos los TikTokers Van a ser todas mía, güey Espérense nomás Cuando tenga un millón, güey Te va a morir, pelado Te va a morir Marca mil palabras Voy a pasar yo, güey ¡Uy! 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 ¡No! Pasa, pelado Conche Ya, no sé si era A ver, a ver A ver A ver Hay que ir probando Ahora sabemos Que los clips de Minecraft En realidad no pegan tanto Me tengo que bañar Y luego veo el stream Así que no hagas nada chistoso En los próximos 15 minutos O me mato No te matí Pero mira ¿Sabes qué? Yo no tengo planeado Hacer nada chistoso Hoy 10, punto O sea, no tengo planeado Vamos a ver un video Que se llama Eh, eh, eh Para eso tienes que hacer El mini mini en 4K Ya vamos a hacer El mini mini después Ya vamos a hacer El mini mini Hagamos el mini mini Más ratito Ya listo Porque no hago stream Desde hace una semana Supongo que les puedo hacer El mini mini Ya supongo que sí Pero se tienen que quedar Hasta el final del stream ¿Viste, güey? Así funciona la retención De audiencia y seguridad Gente que juega en stream Nueva que están viendo, güey Yo les ofrezco Mover Mi culito rico Mi culito rico Al final Al final del stream Y ustedes se quedan Ese es el Es el tradeo, culiado Mi bodo apretaído Al final del stream La raja, güey Soy menor aún No te estoy hablando, güey Solamente la de los mayores De edad del chat Y a las mayores De edad del chat Solamente la de los Güey Bueno, Cristiano Ojalá te vaya bien En la sorpresa Que harás pronto Sí, güey Eh Voy a preguntar el lunes Si puedo dar la sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? No los puedo contar Porque no me han dado La aprobación El lunes Les voy a contar la sorpresa Si es que me dejan Contar la sorpresa Así que ahí Tenemos hasta pasado mañana No puedo preguntar hoy día Porque es fin de semana Y esta gente No trabaja en fin de semana Y yo soy streamer Y trabajo el fin de semana Soy un hombre muy trabajador A ver Quedan Viniste El 21 de mayo ¿Qué pasa el 21 de mayo? Ahí fue el combate naval, ¿o no? Sí, yo empujé a Arturo Prat Yo fui A ver Llegó Cristiano Pon la música El Fana Funky Que ando con mi amigo El Frehle Y el Kittian del 80 Cállate Güey ¿Qué estoy hablando? Bueno La Frehle No comisiones con cámara Hoy día no sé Qué vamos a hacer Hoy día Güey Hoy día Veamos cómo sale Este stream culiao Veamos qué vamos a hacer Hoy día Empujaste a Arturo Vidal Deja a Arturo Prat Tonto Deja a Arturo Prat A Arturo Vidal Yo no confundo con esas cosas O igual sí, pero no creo Hoy te las ofás No, porque es muy tarde Si te las ofás Tendríamos que prender Un sábado Como a la una de la tarde ¿Por qué siempre me ignoras? No te ignoro Yo no ignoro a nadie Chat, 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 chat Yo nunca los ignoro Nunca los ignoro Nunca los ignoro Nunca ignoraría A nadie del chat Era un ejemplo A pesar de no ser bonito No tener carisma Tampoco talento Y ser mal en los juegos Igual sigue adelante Eres todo un ejemplo A seguir Muchas gracias Estas son las palabras Que me hacen Que me hacen seguir adelante Estas son las palabras Que de verdad Me ponen en la cima De verdad Déjame decirte algo Entonces Hoy día Hoy día Están súper raros Están súper raros Hoy día No sé qué decirles Yo los miro Los veo extraños ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Andan raros Andan como frío Andan como cortantes ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros los dos? ¿Qué está pasando? Es que no aprendiste mucho No aprendiste Se sintieron muy pasados Se sintieron muy dejados Y yo lo entiendo también Yo lo entiendo Pero se los prometo Que con harta comunicación Vamos a lograr sacar adelante Esta vuelta Se los prometo Que hablando harto Vamos a lograr sacar Esta mierda adelante Ya no nos toca como antes Chat siempre los toco Siempre los toco Siempre los toco Como siempre los he tocado Esto no es A ver Soñé contigo Y me embarazabas Ya Puta Que andan raros Yo no quiero Voy a pagar De verdad Siempre tengo que Todos los estendidos Hay menores de edad Pero A ver Tocar a mi pico No significa Que sea algo malo O algo sexual Puede ser el hombro Puede ser No es como Si ustedes le dan Mala interpretación A lo que yo estoy hablando Eso se llama Y tiene un sin Cabeza de alcantarillitis Cabeza de alcantarillitis Cabeza de alcantarillitis Esa es la enfermedad Que tienen Ustedes son una cabeza de alcantarillitis Yo no he dicho nada malo En todo el stream Yo no he dicho nada malo Si ustedes lo interpretan mal Es que ustedes están Trastornados Lo siento mucho A ver Defendiendo el tocar fans No toca a ningún fan mío Cuando sacan fotos Y los abrazo Eso Pero eso no es como Ya pero eso no es como De raro Hola como estáis Ustedes muy guapo Muchas gracias Mentira De casualidad Puedo pagarte Una suba en efectivo Si te veo en la calle No te voy a rechazar No Fuera de huevo Si me voy a emplear De la calle Se lo rechazo Es que sería raro Pero Por el meme Quise una foto Por el meme Quise una foto Con la plata Pero después te la devuelvo ¿Cómo andar? Mentira Mentira Te la acepto Me compro unos chocolitos Donaciones RL Yo siempre lo odié Tú no me odias Nadie me odia Nadie me odia ¿Cómo me van a odiar? Soy perfecto ¿Quién me va a odiar? ¿Quién me va a odiar en Chile? Soy tan perfecto Es que no tiene sentido ¿Quién me va a odiar? ¿Quién puedo odiar esta carita? ¿Quién puedo odiar este? Mírenme ¿Quién puedo odiar esta carita? Nadie puedo odiar Nadie puede odiar Soy Cristian Twitch Que tengas Hola soy Cristian Y toco a mis viewers Te salió como el hoyo Te salió bien como el hoyo Que tengas Hola soy Cristian Y toco a mis viewers Y toco a mis viewers ¿Quién toco a mis viewers? Estoy como denunciando Que alguien toco ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira Ness Si vas a intentar Hacerte pasar por mí No escribas como un mono Hola Hola ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir Ness? ¿Quién volverás A Kike de nuevo? Sí Sí Tengo a Anthony Kike El próximo sábado Vamos a hacer un show Vamos a hacer un A ver Vagina Uuuu Uuuu Chata Tenemos evento Mañana en Talca Evento Evento En Teatro Mori Mañana Tenemos Mañana en Talca Y Santiago La raja Metela transporte A ver Hola Suscríbete a mis viewers Pueden Ya Ok 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 Chata Pudimos haber tenido Sponsor de apuestas Parece que no vamos a tener Estamos viendo Que chucha Estamos viendo Que chucha Cabro Gato que le picó Una abeja A ver ¿Qué estamos Escuchando Weón? Oh Pobrecito Mua Mire Pobrecito Weón Está chistoso Igual No creo que le duela Porque lo picó Una abeja Chata lo picó Una abeja No es que tenga Como un No es como que tenga Un súper tumor Como que le picó Una abeja Eso es todo Pero igual Pobrecito Mira que bonito Mire Parece Parece como Weón Hay una foca Que se parece a esto Hay como un animal marino Que se parece a esto Frank Gracias con el tiruno Weón Muchas gracias Sub nuevo Es parecido Es parecido a mi No se parece a nada Un aldeano Un aldeano Un aldeano al minecraft ¿Cómo haría un gato aldeano? No, no Intenté combinar Miao con Entonces no ¿Cómo que no salió Tiene coco en la cara Yeah 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 No Ya me voy a apagar Voy a apagar Yo no quiero más Yo no quiero más Ven ¿Por qué no prendía? Porque no tenía nada que comunicar No tenía nada que decirle Julián Ven por qué no prendía Porque iba a pasar esto Iba a pasar Iba a pasar estas cosas Yo no quería A ver El mini mini Oye callado Esta cosa aprendiste Pero si estas weas Son las weas que les gustan Yo lo hago todo por ustedes Weón Weón Chad A ver Hablemos en serio Yo dejé Toda posibilidad De una vida normal Para estar con ustedes Y si eso no es amor No sé que lo es Yo pude haber ido a la universidad Yo podría Yo estaba estudiando medicina Yo estaba en el quinto año Y me salí Solamente por ustedes Weón Y ahora me van a decir Weón Y ahora me vienen a cuestionar Me weón Cuando yo lo dejé todo por ustedes Weón A ver No te lo pedimos No, no importa Igual lo hice por amor Amor al chat Amor al arte Chat Deje youtube por ustedes Youtube era prometedor Tenía 500 mil subs Y ahora No Ahora Lo dejé todo por ustedes Weón Claramente no por flojo Claramente no por otras cosas A ver A ti te pico una beca en la guada Yeah Oh, que andan fome Y después me vienen a decir a mí Fome ¿Sabes qué? Vamos a hacer un coso de chiste Uno de estos días Para que de verdad Para que de verdad Weón Yo creo que de verdad No sé hablar No sé qué estoy diciendo Perdón No sé qué estoy diciendo Vieron que Kike Morandé De un podcast Vamos al podcast Kike Morandé Nunca va a saber de mi existencia ¿Qué es esto? Dirty War Septiembre 11 Pero weón ¿Qué es esto? Weón Videojuego histórico Índice de los suburbios De la guerra fría En Sudamérica Únete la resistencia Resuelve complejos desafíos A este camino Por las calles De Santiago Capital de Chile Intenta ser más astuto De la dictadura militar ¿What? Ojo Que weón Nunca 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 hay juegos históricos De Chile ¿O weón? LOL A ver No ¿Cómo que A ver Pueden haber películas De Oppenheimer Pueden haber juegos De los nazis ¿No? Pueden haber juegos De historia chilena No sé Weón No sé No sé Supongo Está bien Está bien Es como ¿Aló? ¿Qué tiene que ver Oppenheimer? Que son weón Históricas ¿O no? Serán 310 No sé Si los jueguen Víos No te voy a mentir No sé Si los jueguen Hoy tiene una manito Como de guagua Como cuando Cuando los monos animados Se ponen dos niños En una chaqueta Así como Qué weón Era un bebé Que se infiltró En la moneda A ver Mañana 27 de agosto Gritengoso Era un 20 Ay 27 de agosto Año culiao Tan rápido Que pasa Estoy harto Año culiao Weón Uno parpadea Y ya pasó Weón Cerré todo Gracias Con los 16 meses Gracias Weón Se parece Esa animación Contra el tabaco No Ya no se ha pesado No se ha pesado Se esforzaron Por hacer el juego Capaz que el jueguen Capaz que el jueguen Fue el que mandó La hueva A ver Hola soy Cristinito Comis Vigor Nunca he dicho eso Nunca he dicho eso Nunca lo diría Oye Weón Cacharon que Banearon Banearon Weón Banearon un streamer gringo Porque perdió en fortnite Y como que dijo Soy pedófilo Y como que lo banearon Los permas banearon Igual lo Igual lo sé Igual no creo que haya sido Pero igual extraen No sé Como que ¿Quién fue? No sé Era como un cabro A ver Deja buscar Quien está por ahí A ver Deja buscar Deja buscar A ver ¿Cómo los busco? Banned Banned Fortnite Streamer Twitch Twitch Pero es que me van a salir A ver A ver A ver Tiene que ser como de esta semana Supongo Porque las noticias de esta semana Te van a banear ¿Cómo me van a banear? Oye ¿Alguien tiene lo que estoy hablando Por favor Weón ¿Qué es esto? Weón Se está culeando A la buena Fortnite Weón No mandan una Hace una semana Es la misma mierda Cabro Weón Weón ¿Por qué la gente que juega a Fortnite Es tan rara? Weón ¿Qué pasa? Culeado Mixas Oye Vaya la notación No Sí Sí Deja ver Deja ver si hay harta Porque igual lleva una semana Esa weón No vamos a pillarla Weón No vamos a pillarla Weón ¿Qué weón va a hacer En el Mitrox? Está bueno Si se parece La weón buena Ya este es el cabro Que peor más ganearon Tenía 156 sub Nah ¿Qué dice? Weón ¿Cómo lo pongo sin? Ya lo voy a poner chiquitito No weón No weón Me gusta niños Oh Swear a Dios Yo lo hago Toda mi vida Soy un pequeño Pedrador ¿Qué? 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 Weón ¿Saben qué le pasó? ¿Saben qué le pasó? Es que quiso ser Speed Weón Speed hace como ese tipo de cosas No No Con esos tipos de chitos Porque Me imagino que hasta Speed Tiene un filtro un poco Pero no sé Weón No sé Cabro Intentó ser Speed No le salió Y lo permanearon Y ahí quedó su carrera No sé si esa weón Speed hace weón parecida No con estos mismos temas Pero hace No 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 He escuchado a Speed decirle Cuando le dijo Speed cuando le dijo Un niño que le iba a tocar Y después el niño dijo Que le iba a denunciar Entonces como que Speed le pagó Pa que no llamaran los pagos Y weón Si eso Eso Yo me acuerdo Eso pasó Es un pequeño periódico ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el juego? Bueno, si ustedes no han visto Speed Speed es super raro También fue la wea Speed está baneado de Twitch Por un chiste que hizo Un chiste muy malo Quiero necesitar un chiste Hola, aquí están Soy el de ayer, dije que era adicto al alcohol Felicidades, cabrón ¿Qué pena es de esto? Opino que dejen, por favor, de hacer esta wea Yo no quiero verlo nunca más Gastó plata para tener un team en la casa Y no lo usaba como en un mes Yo nunca pensé que era posible tener un gimnasio en casa Y no usarlo, ahora entiendo tanto Entiendo tanto No tiene nada que ver Con lo accesible que sea Que está al lado tuyo Yo podría tener nutricionista al lado Podría tener Nutricionista en el gimnasio, encerrado Solamente para mí, para que yo lo vaya a ver Y después le diga, oye, hace una comida sana Igual estaría comiendo wea mala Simple la misma mierda ¿Speed tiene la misma grieta? Sí Sí, pero parece que como que Speed se sintió mal por eso, ¿no? Algo caché, weón Algo vi por ahí, weón Que como que Speed se sentía de verdad mal Por eso, porque el problema con Speed Es que yo no sé nunca cuando se está hablando en serio Eso es como tan personaje Que genuinamente no sé que chuche es verdad, weón Porque cuando el weón decía que se sentía mal También lo decía como gritando como Speed personaje Entonces es súper raro, cabrón La verdad es que buscar el clip Puta, alguien me puede mandar el clip de Speed Diciendo que se sentía mal al respecto Hasta el papá, weón, el Speed Sí, le decía I show me Le decía, don ¿Qué onda de esta foto? No sé Porque si parece el Mitrox, creo A ver ¿O no? I show me El I show me Prueba que no se ha actuado ¡Puildo! 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 ¿Cómo que pura de aquí no se actuado, judeo? ¿Qué harías para mí? ¿Qué harías para mí? ¿Qué harías para mí? Puta, yo no... Ya, voy a exoner como un conchito, pero yo no le creo a Speed que se haya sentido mal, de verdad. Digo, no sé, jodan. Debe ser feo en casi... Pero igual, Speed es súper difícil, jodan. No le creo ni una cosa, cabrón. ¿Por qué me siguen mandando gemidos remix, jodan? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres cantarla juntos? Esto fue así de ahora, jodan. Ese sí es todo, pero yo creo que el clip que se dice en el Nota Sad, mándamelo, por favor, jodan. A ver, Speed talks about his meat. A ver, déjalo, déjalo, jodan. No tiene. Pero yo había visto uno que estaba como con música triste y todo. Quizás eso me manipuló, pues, jodan. Yo no tengo idea, cabrón, jodan. Es muy posible, jodan. Tiene el sonido fuerte, lo siento, jodan. Lo siento mucho, jodan. Buena, Gabucino. No, con los 15 veces, gracias, jodan. ¿Qué es esto, jodan? Como pueden ver, este niño de mi clan no recarga y nos podemos dar cuenta en la ropita y en sus pases. Pero, jodan. Mucha gente se ha burlado de él por el simple hecho de no tener buenos skins. Char, les voy a decir la verdad. A mí me gustan los perros, pero me dan miedo, me dan miedo. Yo veo a un perro vagabundo en la calle y se me queda mirando y de verdad no sé si ese juez me va a matar o es tierno. Es que son muy impredeciles, cabrón, güey. Son muy impredeciles, no sé qué decirles, güey. Me da mucho miedo estar al lado de un perro que no conozco porque siento que me va a matar. Güey, es verdad, güey. Ahora un gato no, porque esa güey intenta atacar a un gato, güey. ¿Qué va a hacer? Pero un perro, así, güey. Güey, un 17 meses. Te quiero mucho a ti y al chat. Vagabundo, perro vagabundo. ¿Cómo? ¿Qué dije mal? ¿Qué es lo que he dicho mal, güey? Pob en la novia de Christian Goss. Oye, qué viejo este meme, güey. ¿Y por qué tiene marcas de agua? ¿Qué pasó, güey? Ángel con los 17 meses. Gracias, animal. Muchas gracias, animal, güey. Oye, la güey es viejísima, güey. Gracias, chumis. Muchas gracias, chumis, con los 10 meses, güey. Siento que la música no está pegando nada con el stream, güey. Se cayó. Fíjate. ¿Qué pasó? Ya, los perros guadones, por lo que... Los perros guadones nunca son pesados, güey. Es que los perros guadones no pueden ser pesados, güey. Porque si son pesados, nadie les va a dar comida. Y estos perros curiosos... Obviamente, se quieren hacer los tinos para que les tiren algo. Porque son guadones. Así como, güey. Es lo que es... ¿Qué? No pueden ser pesados. No tienen permitido ser pesados, güey. Oye, estoy clickeando las cosas que me mandan nuevas. Yo estoy... ¿Con cero miedo? ¿Qué pasa, güey? ¿Listo? ¿Por qué eres pesado con la cintia? ¿Cómo has empezado con la cintia? Si yo fuera pesado con la cintia, llevaríamos como 6 años... No llevaríamos 6 años a hacer 8... Ni cagando, culiado. Igual podría obligarle a estar 6 años conmigo. Igual puede ser... Digo, no sé. No caché nada de este... No caché nada de este crimen. No te va a mentir, güey. No caché... A ver, espera, espera. Déjame decir esto... Pero, güey, me mandaste una guaya que me diera una hora. Igual lo veo LOL, güey. Puede que haya hablado fuera de... Y esto con liquea los números nomás. Yo le pongo una pichula, güey. No, güey. ¡DAMBIT! Vamos a ver... Ya este trim es de ver un stream entero de Speed. Así que ojalá... No te la pierdas, güey. No te la pierdas, güey. No te la pierdas, güey. Te amamos. No te preocupes. 106k... Sale a mostrar la pironga. Sale a mostrar... También vi que hubo... Ya, no sé por qué le hablo de esto, si no le importa. Hubo una mini polémica. Porque parece que como que a River se le dio algo en stream. Y como que la gente lo comparaba con Speed, pero como que no se parecían absolutamente nada. Y después como que los niños de TikTok se enojaron otra vez con los streamers grandes, güey. Y como que decían, ¿y por qué a Speed lo juegan? Y a la otra mina no le dicen nada. Entonces como que eso es como una mini polémica. No sé si han estado enterados. Yo no sé cómo me enteré de esto, güey. Me salió en TikTok todo esto, güey. Yo no tengo idea, güey. Me aparece la güey. ¿Qué quieren que haga? TikTok de Grinch es una guardería de niños tontos. Yeah, 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 yeah. No. No, güey. TikTok es... TikTok es TikTok, güey. ¿Qué le vamos a hacer, güey? TikTok en sí no da Grinch. Hay mini comunidades en TikTok que sí, supongo. Ay, 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 ay. Bueno, TikTok es tan grande que no puedo decir que la aplicación entera es Grinch. Son gente con ciertas actitudes. Que eso está en toda la plataforma, en realidad, güey. Hay gente así en Twitch. Hay gente así en YouTube. Hay gente así en Twitter, güey. Hay 100% de esa gente en Telegram, me imagino. Así como, güey. Existe gente con Telegram que no sea asquerosa, güey. Existe gente con Telegram creado que no debería ser encarcelada, güey. Existe alguna. Yo no conocí ninguna, güey. Honestamente, güey. Campaña de Chile, Copa Sudamericana 2011 HD. A ver. De la Universidad de Chile. La movilidad de los jugadores del lado de Chile. Allí domina Lorenzetti. Buen centro. Está el gol. La baja. Marga. Gol. Golazo. Mira esta, güey. ¿Verdad? Siempre se me olvida que esta canción es real. Así como, es música clásica, güey. No sé, güey. Oye, ¿de qué año está, güey, güey? Qué chucha, güey. Ya, ¿de qué año está, güey? Porque yo sé que es muy viejo. Es obviamente más viejo que el chavo. ¿De qué año es? 1990. Cristian, soy pobre y no compro beats, pero te quería decir que te quiero. Posdata cuando haces el mini-mini. Gracias tú, litriviño. Al final del stream, al final del stream. ¿Por qué no hice stream por una semana? Al final del stream, güey. No sé cómo hacer el mini-mini. Tengo que ver hartos mini-mini de streamer para hacer el mío. Pero en realidad no. Hoy ando con miedo. No quiero hacer el mini-mini. No quiero mostrar mi foto. Se me banean por mostrar mi foto. ¿Qué hago, culiado? La canción del suscriptor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde tengo que crear una canción? Palabras de este mes sexy. No. Ya, güey. Hemos visto esta hueá muchas veces. ¿Muestra hacer los mods mi foto? No, pero eso es como acoso laboral también, po, güey. ¿Mis mods me pueden denunciar si les muestro mi foto? Yo creo que sí, güey. Eso igual es como complicado, po, güey. Yo no acoso laboral porque no les pago. Si les pagara. Pero yo no voy a hacer eso. No lo puedo mostrar mi foto. Aunque me lo piden bastante los mods, me imagino. Yo no lo voy a hacer, güey. De hecho, me están acosando laboralmente a mí, po, güey. ¿O no? Eso es como... Esto es un acoso si a mi persona, po, güey. ¿Qué ando preocupado de que me van a demandar a mí? Yo no debo demandar... Oh, güey. Algo electromagnético me mueve sin control. Ya mucho de town, güey. Sigue suendo y dos. Town le den la raja de puesto, güey. Igual no le va tan mal. Igual no le va tan mal considerando todo. Skidlet 58. Ese virus que tenía en su cuello... ...recibió un ataque casi mortal. Creemos que todavía puede sobrevivir. No sé, güey. Cuando uno se mete a youtuber tan antiguo... ...siempre están haciendo pura hueá, güey. Se están haciendo pura hueá rara, cabrón. Que youtuber antiguo no está haciendo cosas extrañas, güey. Pero youtuber antiguo hace como desde el año en pico, güey. Siento que siempre que me meto me decepciono. Yo no sé qué esperar. El truque que voy a hacer es que voy a sacar un sombrero del Conex. Como yo, la gente que veía mis críticas ahora se mete a mi canal secundario... ...y me va haciendo tirlis de frutas, de los güey para el hoyo. Así que los güey... ¡Qué güey o no! Los güey pensando que morí. Que morí para siempre, güey. ¡Qué guío culo, hijo más! El truque que voy a hacer... Es depresivo, güey. Gracias, un fabulous con los 17 veces. Es depresivo. Ustedes no saben el sentimiento, güey. No saben cómo se sienten, lo que estoy sintiendo ahora mismo. Ustedes están jocando. Y ustedes están güeyando. Ustedes pueden güeyarme y todo esto y todo eso. Y todo eso. Pero ustedes generalmente no están realmente mirando la imagen. No están viendo la güeya de cómo lo veo yo, güey. Lo estoy interropeciendo como lo veo yo. Se tiene que entender, no más chato. Se tiene que entender solamente con... Hola, Cristiancito. Ya medio año contigo, precioso. Me gustaría que me desvaneará de tu diacord. Me banearon por poner tu cara en una mina culona. De QM seguimos apoyando aunque ya no te vea tanto por mi trabajo, 7. ¿Y por qué te banearon por eso, gris? 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 El problema de los varios de ellos es que me tenés que decir el nombre, güey. ¿Cómo te desvaneo? El problema de los varios de ellos es que no hay logs. ¿Cómo veo que hiciste? Tengo hermanos chicos. ¿Tienes lo que estoy diciendo, gris? Es lo que estoy diciendo, gris. Estoy aquí, spam, pero generalmente, gris, por el fondo de mi corazón. ¿En el fondo de mi corazón? ¿Qué? ¿Para qué? ¿En el fondo de mi corazón? ¿En el fondo de mi corazón? ¿En el fondo de mi corazón? Este es un momento muy vergonzoso para mí. Embarazoso. Lately, these past hours, these past days and hours, estos últimos días y horas he estado sufriendo mentalmente. No, Tim, at the end of the day I'm still living in the world, bro. And one of my worst fears that never even wanted to happen. Uno de mis mayores miedos que nunca pensé que iba a pasar. Uno de mis mayores miedos que nunca pensé que iba a pasar. Como streamer, este es uno de tus peores miedos. Igual sí un poco, igual sí un poco que se te vea la pichula o algo. Al menos, si algún día se me llegan y quieren la pichula o algo, ojalá que se vea bien al menos. O algo, no sé. Crispy Gray con los 50, muchas gracias. De hecho, tengo el videón y mi uso de Discord igual es Crispy Gray. ¿Y cómo no lo banearon? ¿Por qué? Porque igual hay contexto, no es como que Speed se haya sacado la pichula y le haya puesto en la mesa y haya hecho esto para mis viewers. ¿En realidad como que se le salió o no más, weón? ¿No es como que...? ¿De dónde ahí no me pescaste? ¿Real? ¿No me salió, weón? Tiene un chisterete para sacarte un TikTok. Ya, ya, ya. Weón. Mira esto, más amigas como ella. ¿Qué es esto, weón? ¿Por qué tengo tanto moco, weón? ¿Qué les pasa, weón? Tan hormonales. Tan hormonales, cabrón. Yo no puedo, yo no puedo echar... Por eso, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? 3, 2, 1. ¡Qué Homero Simpson! Tú eres tonto, tú eres una persona estúpida, mira. Pobre Speed. Tela Rosa, suave, forma, órganos genitales, femenino, vulva, labio, vagina, concepto. Tú tienes un retraso. Dejen de poner su hoyo en TikTok. Mientras que nadie desea algo por Speed. Esa era la polémica, si no me equivoco. ¿Qué? Voloncho. Muchas gracias con los 100 bits, weón. A ver. Hacían como 8000 edit de Rebirth diciendo que dejaran de volar su internet y todo. Mientras que nadie decía algo por Speed. Esa era la polémica. Es que, es que... No sé, no entendí nada, Julián. No entendí nada, weón. Amarillo feo y gordo. El patito es feo. Ya, weón. Siento que... Siento que todos los stream vemos una variación de esta, weón. Esto te va a conmover. A ver. Si te lo vi, me caí en la risa, weón. Es muy bueno, weón. Es muy bueno, cabrón, weón. Es muy, muy bueno, weón. ¿Cuál contexto de esta foto, weón? Porque está así como... Oh, weón. Está cursiadísimo, cabrón, weón. Cada, muchas gracias con los 11 meses, weón. ¿Estás creando los TikTok del chat, no más, weón? Hola, Cristian. Motz, 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 hierba en agua caliente. Motz, weón, weón, cada... Ah, no, espera. Cada KSH con los 11 meses. Pensé que ya lo había dicho, weón. ¿O no? Ah, no, Cristian, gracias por tanto, perdón. Por tanto. No sé hablar, no sé hablar, no sé hablar, por la mierda. Motz. Motz, amárrenle un poste. Y pédale. La weón. Oh, la weón, weón, weón. De acá salió, lo encontramos, weón. ¿Qué le pasa? Cachaste que en TikTok una weón subió una foto con tu cara, con cum... ¿Qué? Ah, no, pensé, no con mi cara. Tengo que una weón subió una foto con cum en la cara. Pero no me parece tan raro, digo, eso. Digo, no me parece como tan curioso, es como, no es como... No creo que haya pasado menos de una vez. Gracias. Tebanov con los 7 meses, weón. Autistic Seal con los 8 veces. Gracias, weón. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que hacer una interrogación, weón? ¿Qué dije ahora, weón? La chucha. ¿Qué dije ahora, weón? Ay, ay... No entiendo, no entiendo, no entiendo qué dije, weón. ¿Qué? Ya, pero weón no me confundí. No, weón me hace sentir que dije algo malo. ¿Qué pasa? La weón del 7, man. Pero es que no debe ser la primera ni la última vez que haya pasado, supongo. Digo, no sé, weón. A ver, chat. Yo hablo de probables probabilidades estadísticas. Chat, yo tengo los números acá, los tengo estudiados, weón. ¿Dijiste algo malo? No dije nada malo. Yo nunca diría nada malo. Porque no tengo mala... Chat, no tengo mala opinión. Nunca voy a decir nada malo en la vida. Chat, escúchame. Es verdad, weón. Forzando para TikTok. Yo no sé si le gusta TikTok. No tengo idea de que le gusta TikTok, weón. Quedan, te voy a follar. Ten cuidado en la micro. Weón, les van a terminar baneando las cuentas, cabrón. De verdad, weón. Les van a terminar, pero... Oh, weón. Van a perderlo todo. Pero todo, weón. Se los prometo, weón. A todos los del chat. Oye, ¿saben qué? En Estados Unidos se ponen... Tengo 11 años. Les van a dar la cuenta, weón. ¿Sabían eso, weón? Fuera de hueveo. En el chat gringo, si ponen... I'm 11 years old. Te van a dar la cuenta como en 30 segundos, cabrón. Se los prometo, weón. Es verdad. No lo hagan porque les van a banear la cuenta. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Pero después tienen que mandar carnet y la weón. Oh, simplemente se me ha dado. A ver, dice... Eyaculé en cerveza de raíz y me lo tomé. Esta es la reaccioner. Esto es lo que dice. Estoy traduciéndome esto. Mira, Cristian. Este es el video. Me gustaría que me desbanearan. Por favor, Cristian. Pero como este es el video, me mandaste una weón que se llama Legosex. Dicruz.gg Legosex. ¿Qué es ese link, cabrón? ¿Qué es esa weón que es miedo, cabrón? Pacuando un video en TikTok teniendo semen en la cara, Cristian. Está muy ordinario hoy día, weón. Está muy ordinario, weón. De verdad, que se me gusta, weón. Weón, no prendo por una semana. Ya en esto se convierten en bolas de hormonas, culiado. ¿Por qué? ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¿Qué le pasa, weón? Horrible. Horrible, 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 weón. Se parecen las donaciones del Rene. Están tomando inspiración, weón. ¿Para cuándo hacer la relación sexual? Ya, weón. Se van a calmar. Se van a calmar. Se van a calmar. Llevamos una hora de pura ordinario eso, weón. Mira, esto deja venderme esa weón, weón. Ahí aprende. No me lo mandí más. Es que se siguen contigo así como que no estremeaste y se le acumularon las hormonas. Ya. 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 El chat del secundario no es así. Solo lo puede decir. El chat del secundario no se está masturbando. Nunca. El chat del secundario es bien poco hormonal. Yo los quiero mucho. Voy al principal también. También les tengo estilo. Ya no, son todas las mismas weón al final, weón. Son todas las mismas mierdas, weón. Por esto te banearon en México, weón. Ya. Está bueno, weón. Pero sale. Voy a hacer el foto, weón. Ya, igual entiendo por qué te banearon. Igual entiendo por qué te banearon. Pero si está en TikTok, weón. Y no te han baneado TikTok. No sé, weón. Es verdad. Soy yo, weón. Sí se parece. Pero soy... ¿Es mi cara? ¿Real? Ya, es banearlo. ¿Cómo se llama Vidal en Twitch? Díganme el tiro, culiado. Vamos a parar el tiro. Si no me... Aquí no me vienen a... Bueno, a difamar mierda. Aquí de verdad no me vienen a decir weón. Yo tengo los datos reales, weón. ¿Cómo se llama Arturo Vidal en Twitch? King ArturoVidal7888. No. ¿Cómo se llama en Twitch? Por cuándome el nombre. Pongan el arroba de ArturoVidal. King Arturo23. King Arturo23. ¿Cuánto streameado Vidal? No, no existe. No existe, weón. Me mintieron. Este no es. Este no es Vidal, weón. Este no es Vidal. Tampoco es imposible. Vidal no tiene 5 viewers, cabrón. A ver. King Arturo... Oficial23. A ver. King Arturo... Oficial23. Pero ¿por qué me mía? Ahí está. Ya, a ver. ¿Cuánto streameado Vidal? Que es muy posible que efectivamente... 60. Uy, sí. Oh. ¿Cómo que 60, weón? ¿Cómo que 60, weón? Fuegui... A ver, espera. Deja, deja ver que tengo. No hay chance. No hay chance. No hay chance que estimamos aquí, weón. 68... A gasa, weón. A gasa, weón. Oye, iOO, weón. No me van a billar nunca, weón. Piper Koa con el premio Nos va a hablar, weón Muchas gracias, weón Crispy Gray Gracias, x el desbanquitien Ya vuelvo al trabajo Te veo en el resub de Fachita Besos A ver, gorro 20 luques, creo Polerón Essentials De Aliexpress, me costó 30 No les voy a mentir, no les voy a mentir No les voy a decir que es original, weón A ver, el pantalón culiao este Como, no sé, me lo regaló la cinta como 5 Parece que tengo pipí Pero son manchas de aceite, weón La zapatilla es, no sé En oferta como unas 10 o 15 o 20 quizás Máximo Eso es todo, weón Eso es todo, weón ¿Qué más se puede considerar? El calcetín, el calcetín culiao de De Amazon Me compré un pack culiao, está lleno de pelo No huele mal No huele mal No huele mal Huele como a goma No sé por qué huele a goma, weón Eso es todo ¿Alguien puede sumar cuánto cuesta todo? No sé cuánto cuesta Te muestro mi compra más estúpida Le muestro mi compra más estúpida Y la que me pasé a caca de verdad Este mousepad cuesta 100 luces No estoy hueando Cuesta 100 mil pesos Un poco más creo Con el video y todo eso ¿Por qué? No sé, porque es como una buena marca se supone No es distinto a los mousepad normales Es como una goma culiao y me pasé a caca y dije Ya tengo plata y hago lo que quiero con mi plata Y me compré una hueá de 100 luces Y no vale la pena De verdad, hay gente no vale la pena Y está palo Y está Juan se le ha caído mil té, mil café encima Una vez el chique me lo meó un poco Yo no les voy a mentir Yo conozco hartos streamers chilenos Unos cuantos argentinos Y muchos gringos Pero eso es como Esa es la rapartija Pero no conozco mucho como de Hueván ahora que lo pienso No conozco ninguno No es colombiano Ninguno hueván What? Soy racista Es como un poco Es un racismo culiao Chao YouTube Chao O que les haya gustado Chao ¿Cómo estás? Muy bien Sincería Sincería Vale a mil subs Un consejo misionario ¿Qué dijo? No entendí nada Me fiel celte el papu Me fiel celte el papu Eso entiendo yo O en mi cerebro Me fiel celte el papu Me fiel celte el papu ¿Qué dice? No entiendo Me fiel celte el papu Me fiel celte el papu Entiendo papu No entiendo nada Me fiel celte el papu Prefiel celte el papu Oh weón Así se siente escucharme A mí yo no entendí nada No entendí ni nada Cuando hacemos trick Con Arturo Hidal Oye ¿Por qué no me sigue? Ah no yo no lo sigo Esto es la gente que lo sigue ¿Por qué me seguiría Arturo Vidal también? A ver ¿Cómo? Si lo sigo aparezco acá Lo vamos a seguir Lo vamos a seguir Hoy no jugamos Fall Guys Lo mapa raro es Weón lo estuve jugando ayer Pero solo Cuando querés lo jugamos Ya están llamando a la cinta Dejen escuchar la conversación Es un hombre Algo escuché No sé qué pasó A ver Hola ¿Voy a rey yo? Nah Menos conozco al rey del derecho Yo Ya Oye Qué paja Qué lato Oye Qué lato Como el life is strange malditos, pero Gwen se ganan expert de todo, ¿cómo eran los videos de historias del bug? yo siento que con chat GPT Gwen, quieren verlo fácil a ver, veamos qué tan fácil puedo hacer una no, qué paja no, no, va a abrir chat GPT, Gwen me van a pillar qué hago los streams con chat GPT, Gwen míralo tú decís no, hoy día no sé hoy día vamos a reaccionar harto, pero estamos como de a poco, chat estamos de a poco farmeando, Gwen farmeando la reacción dale con la silla para hacer el futuro el presente, Gwen el pasado, cabrón nada que hacer nombra tres timbres pero Luisardo Luisardo el Sein el locochón te caí pregúntame otra wea porque me lo voy a cagar de nuevo pregúntame más wea porque Juan yo tengo tengo nombres de todos los países dígame un país le nombro tres de tres de tres de otros países pídame tres timbres de Ecuador el 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 Falopi 33 Ecuador Man 1 y El Salvador la cuenta oficial dos timbres colombianos el el Juan Guarnizo y el otro ¿cómo se llama el otro que se fue aquí, Gwen? el el ¿cómo se llama este weón, Gwen? el 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 West Cole West Cole West Cole dos timbres de Venezuela oh, siento que ni ninguno, Gwen YOLO YOLO de Venezuela ¿quién más? YOLO y oh, Gwen ¿quién más de Venezuela, Gwen? yo sé que Lele Bons pero Lele ya estamos saliendo tres trichos con los vagos ya ya se 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 agilaron nunca he dicho agilaron en mi vida se amermelaron se amermelaron en internet fuera weón nunca en mi vida había dicho en cinco años nunca en mi vida había dicho agilaron irónicamente no nunca en mi vida ¿qué es esta? el payaso de horror ¿cuál es la peor historia de tesor que te hayan contado? seguramente te pueden venir a la cabeza muchas desde cuentos y leyendas del lugar donde vives relatos de doctores porteros de cementerios transportistas o creepypastas todos hemos escuchado una alguna vez pero es recién a día de hoy que nos damos cuenta que no debimos haberle tenido miedo a ese se equivocó cuando dijo de horror y dijo de horror sí pero no se empezaron a ver historias sino a las personas que nos las contaron bienvenidos a terror psicológico me desperté con hilos ¿por qué se vieron caiendo rojo? acompáñenme por séptima vez en un viaje decadente donde no solo se contará la caída de una persona sino también como la historia te puede hacer pasar de leyenda a villano en un instante esto es el éxito y la caída de Town Gameplay te dije que va a ser más largo no va a ser mucho más largo porque hay que subirlo y sabes que cuesta un poquito pero sí ha sido diferente por lo menos bueno Town Gameplay acá tenía 40 años está hablando como Fackboy está intentando hablar como Fackboy con su voz que no da para Fackboy yo hablo agudo como Town Gameplay yo no puedo intentar hablar Fackboy porque sale patético honestamente no puedes hacer esta mierda no puedes hacer esta mierda a ver Tagochimegas con los 5 meses gracias me pique todo es porque me da me apetece me apetece rascarme todo no me pasa nada en la mano esto es por la mesa no puedo no sé hablar como Fackboy nunca me vi cómo hablan los Fackboy siquiera hablan los Fackboy hablan como orgameando por la mesa que sí que me he hecho una pupita una pequeña pupita me vibra muy como de Tumblr muy como de de esos jueves viejos que se pintaban como de gato como de como de como de cartel de abrazo gratis me da mucha vibra de que tengo horas de verte ¿vale? muchas de abrazarte de besarte y hacerte la mano esto guardalo en tu corazón y donde no lo vea nadie pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos ahí ¿qué pasó? vamos ahí chuche muchas de abrazarte sí que me he hecho una pupita una pequeña pupita en fin que tengo horas de verte ¿vale? muchas de abrazarte de besarte y hacerte el amor esto guardalo en tu corazón y donde no lo vea nadie solo para ti Álvaro Ezeros Martínez o mejor de verdad tenía 27 años por conocido como Town Gameplay y nació un 6 de agosto de 1985 en Valencia España desde pequeño tuvo que afrontar ¿cómo puede pensar a los 27 años que eso le va a gustar a una mujer? ah porque la falta de hay que ver la edad dinero y la separación de sus padres llegando a tener que dejar el colegio yo creo que se ajustaba más o menos a la demográfica de los 16 años para poder ayudar en los gastos de su hogar obteniendo aquí su primer trabajo en una pastelería a sus 19 años después de atravesar la ruptura de su primer amor y una época de depresión Town encontraría un mejor trabajo el cual le dio a él y su familia estabilidad económica encontrando también una afición por la música tan grande era esta afición que empezaría a componer llegando a grabar su primer álbum en 2009 tenían en 2010 una nueva mala racha perdiendo su empleo y sufriendo la pérdida de su tío situación que logró sobrellevar con la ayuda de su familia y pareja de ese entonces es así que en 2011 Town crearía su primer canal bajo el nombre de H.M. Álvaro canal en el que principalmente se dedicaba a subir Vicente Medina no eres tú no eres tú pero bueno había otro Vicente Medina con otro número al final Vicente Medina con los 11 meses muchas gracias haciendo en 2012 donde Town crearía su canal principal iniciando así su carrera como creador de contenido subiendo su primer video a este el cual se llamaba gracias a todos y bienvenidos gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado los celos que cuando los canto perfecto distingo lo negro y lo blanco he escuchado que te saquen de ahí que estás cansado de nunca reír siento que lo puedo rostear por la funa y todo pero muy mal artista es que no quiero ser pesado pero siento que puedo es muy malo no tiene voz en 2012 también es cuando las grepipastas tuvieron su boom en 4cham y facebook todos recordamos la típica imagen embrujada que si no compartías a ver cantados me desperté con ilusión una niña vendría por ti a las 3 de la mañana lo cual a día de hoy para algunos streamers no sé si es premio o castigo o las imágenes inquietantes con historias perturbadoras como por ejemplo Jeff the Killer Slenderman Smile Dog los ya saben de Calamardo y Mickey Mouse llegando incluso hasta grepipastas de juegos como lo son Sonic.exe Ben Drowned Pueblo Lavanda y Herobrine aquí fue donde Towner empezaría con su serie llamada Tesor Psicológico serie donde principalmente este nazaba las ya antes mencionadas historias los demonios monstruos hijos de puta en el bosque patética pequeña son como lo ASMR de pololo adolescente oh shit se lo tomo muy en serio parece hace un trato con el diablo y ese tipo de acuerdo no es barato necesita sangre una gran cantidad de sangre esto haría que su canal despegue igual era 2013 pero que edad tiene Town Gameplay Town Gameplay eh nacimiento ecografía 1985 ya el 2010 2013 que edad tenía una persona 2013 menos 1985 tenía 28 a los 28 ya estáis peludo a los 28 ya estáis más alto de youtube codeándose aquí con los precursores de no sé de la élite los youtubers más grandes de habla hispana y el mundo en ese momento Fernan Flow Rubius Vegetta 777 y Willy Rex con la popularización de los ¿qué diría Rubius de más que Rubius tenía como mi edad weón diablo ¿por qué me veo tan viejo para mi edad weón? yo no entiendo 77 y Willy con la popularización de los Greepypastas también se popularizaron juegos de estos ya saben juegos como Slenderman o Slendytubies y es cuando Town empezaría a jugar los juegos de las historias que narraba fusionando en el proceso al público adolescente que lo seguía por sus historias y al público infantil que lo seguía por sus gameplays ¿quién me ha oído hablar de nadie hablará de la edad de la cinta cuando conoció al Christian éramos dos adultos yo tenía 19 años y la cinta tenía años entonces Herobrine Herobrine o como queráis pronunciarlo Herobrine éramos dos adultos yo consentí en todo momento como no era escrito o sea no me grumieron yo grumía la cinta aunque ella fuera mayor que yo en Minecraft bueno sabéis que hay un mod que se llama así que además me habéis dicho que que lo juegue bastante o sea que lo juegue y yo nunca bueno realmente nunca me he puesto ningún mod en Minecraft pero buscando en digamos el el origen de este mod he encontrado la historia de Herobrine años después el canal se parece a Ryan de The Office hueón sí un poco palpico oh hueón sí ¿qué? hueón ¿por qué no quise la comparación? sí se parece un poco hueón The Town tendría un segundo boom y es que entraría en escena el juego de Five Nights at Freddy marcando un hito dentro de su canal porque aquí es donde nace ¿Christian te parece a Bill Clinton? no me parezco el Clinton a ver ¿chá me parezco a Bill Clinton? ¿cómo me parecería a Bill Clinton? oh gris tonto ya ya serían los igualitos un poco ya ok dígame a alguien que me parezca de verdad por favor hueón esto es ancestro de hecho yo Town sin duda fue uno de los ¿qué? ¿sí vio señor? youtubers que mejor supo aprovechar la popularización de Five Nights at Freddy desde gameplays historias y hasta canciones en colaboración con otros artistas de música relacionada con videojuegos como lo son Sarkort y Krono atrayeron a la gran comunidad de este juego comunidad que como saben es muy pasional pero sobre todo está compuesta por niños bueno estoy aquí medio escondido en la casa lo más lejos que puedo porque es muy pequeñita pero bueno sé que te mereces este audio por lo menos ya que pues tú te has portado muy bien ¿no? y nada que decirte que yo también te quiero mucho que eres muy importante y bueno que me alegra mucho que estés ahí pero bueno sé que es complicado o sea que yo tengo mi qué miedo siento que nos teletransportamos a mea culpa así que ahora estamos mi pareja y mi vida y todo pero es bonito saber que estás ahí y imaginarme pues cosas sexys y gorrinas soy un gorrino ya lo sé y imaginar eso te mereces este audio porque te ha portado bien si eso que te muerdo los labios y te abrazo y te tomo del trasero y en fin ya sabes te lo hago una y otra vez ¿no? a pesar de que sea como una utopía hasta antes de 2020 el canal de Town pasaba desapercibido como el audio de los huevitos si bien sus vistas eran lo normal en un canal de 14 millones de suscriptores tampoco sorprendía o daba de qué hablar debemos recordar también que fue en 2020 que los streams tendrían su boom debido a la situación mundial de ese entonces y fue cuando todo el mundo estaba forzosamente conectado a internet que pasó lo inimaginable una cuenta de twitter posterior a un hilo con fotos de chats entre menores de Daddy Town donde este sostenía conversaciones no sé mi niña al principio cuando te conocí me encantó que vinieses a verme al concierto con el tiempo dices es solo una niña al fin y al cabo pero te volví a ver y me encantaste más y en el cine no sé me gustó estar a tu lado verte temblar por verme me atrae todo de ti y quiero cuidarte y hacerte feliz se me olvida la edad porque me gustó esto está confirmado es que sabes que yo no yo esta fue una siento que real subidas de tono tiene que ser es que muchas pruebas intercambio de material explícito y audio siendo lo más grave el testimonio de una chica colombiana que lo acusaba de haber mantenido relaciones íntimas con ella yo en ese momento no quise que pasara nada porque pues marica yo era virgen era mi primera vez yo no quería que fuera así super x como fuimos a cine yo no quería que fuera en un cine obviamente pero no pasó más en este momento la situación era tensa y créame cuando les digo que no haría más pero wean esta donde debería estar como preso entonces pues wean más que llorar y es que Dalas le haría un video yo con la impresión de una relación como que muy fan ídolo por así decirlo y fue como que normal unas conversaciones como me acuerdo de cuando Dalas yo tuiteé así como 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 vas a lograr con una funa porque le puso como 40 mil anuncios a la wea y como que la gente con 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 claro problema wean me pensaban que yo apoyaba a Town cuando era que me caía mal Dalas y Town así que no había ninguno que me cayera en la wea y cuantos años tienes yo le decía no yo tengo 13 años estoy muy chiquita y todo el cuento y todo fue muy normal hasta que en el grupo de los de lo Towners él empezaba a hablar de formas muy sexuales todo el cuento y de un momento a otro como que cogió confianza con nosotras con todas la verdad y empezó a pedirnos fotos empezó a mandar cosas diciéndonos como que no mira para que te animes y cosas así y después de eso como llegamos a salir él y yo tres veces en dos pasaron cosas que más allá y en una también pasaron pero no hubo como no sé cómo explicarlo sin que resulta que la cuenta que posteó el hilo de Funa contra Town estaba manejado por tres de sus supuestas víctimas incluyendo a la que habría mantenido relaciones con él mismas que tuvieron una entrevista con el youtuber Dallas Review donde volverían a mostrar las pruebas que tenían además de compartir en pantalla los coseos originales que manda Twitter cuando alguien te responde a un chat que recordemos que por más que se borre una conversación aquí siempre está el codeo de notificación de mensaje recibido entrando a este en directo y actualizando la página para de alguna manera comprobar su veracidad finalizando todo este video con las chicas anunciando que iban a denunciar a Town denuncia que hasta el día de hoy no se hizo yo a Town gameplay le conozco son niñas de Colombia que van a denunciar a un güey que está en España es un hueveo culiado inmenso de mandar internacionalmente o no desde hace bastante tiempo son niñas normales no tienen situación económica tan bacán gastando tanta plata o algo así va jugando un juego de terror con él y su primo no sé qué no sé cuántos y eso no sé qué pasó hace unas semanas que la cancelaron por no sé qué no me metí a leerlo pero después ayer vi que se filtró un video suyo en plan dándose placer este es como un DLC de la historia principal es una historia secundaria que en ese entonces estaba pasando a la par de los acontecimientos de Town estamos hablando de una guerra masiva entre youtubers de salseo y es que días después de la entrevista se filtraría un video íntimo de Town dándose autoplacer video que supuestamente Town había enviado a una menor el caso es que las redes sociales tomaron esto a juego haciendo memes y burlas de la situación popularizándose el meme de buena tula Town a lo que Dalas muy molesto con esto saldría reclamar esta actitud por parte de las redes ya que en su momento a él lo acusaron de lo mismo y recibió ataques masivos por esto pero con Town según él nadie hizo nada es aquí que aparecerían outerplay con dos videos Dalas 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 viejo amigo ay que pena me da esta situación tu y yo tendremos que llevarnos bien jugar en el mismo equipo no me gusta para nada tener que estar tirándonos mierda pero claro se mete tu ego de por medio y los celos que tengo de tu amistad con Javi y se jode todo sabes lo que pasa Dalas que tu eres perfectamente consciente de que lo que has puesto en twitter es totalmente incierto en ningún momento me mofé de las chicas del caso iTunes Gameplay por mucho que me quieras tirar mierda falsamente con ello simplemente hice el comentario de que una no estaría muy afectada cuando en el transcurso de contar su historia se estaba descojonando acertado o no eso es una apreciación que hago esto no le quita veracidad al asunto lógicamente y si no quiere o quieren que la gente opine que se vayan directamente a comisaría y dejen de hacer el puto espectáculo en internet incluso aquí tendríamos un cameo inesperado ya que también se vería implicado el mayor hater de Tommy Jones se le quiere mucho muchas gracias con los dos meses que será ese patético guleado que wea Tommy Jones así es estoy hablando de jeje me imagino que siga haciendo las mierdas horribles que hacía con dos visitas me imagino amo estas fabas porque yo le pasé foto de mis me lo porque lo idolatraba era su fan así que le permití nadie quiere escuchar este fracasado culiado honestamente nadie quiere la presunción de inocencia y que efectivamente como él pasó por lo mismo debería tener cuidado con las cosas que dice ya que hasta que no se lleve a cabo un proceso judicial él no es quien para determinar la culpabilidad de nadie a lo que dalas respondió que con las pruebas que se hicieron públicas era más que evidente que es culpable pidiendo además se desuscriban del canal de nauter no por él sino por las víctimas entrando aquí la da amores o sea el vídeo pero esto es como drama culiado de dalas y como que quiero ver la weá de taon un weón no he visto antes y yo creo que en el vídeo de taon no ha patinado nos fuimos a la mierda también el nauter digo o sea que prácticamente le estaban echando las culpas a la chavala y las culpas siempre son del mayor de edad si sabes la edad que tiene si sabes la edad que tiene y que no es legal eres tú el que aunque la chica quiera tienes que decir que no la da reaccionando al vídeo de nauter se mostró en desacuerdo con este nauter contestando diciendo que la da no es imparcial con sus opiniones y se deja llevar por los números hago este vídeo principalmente porque nauter me mencionó al final de su último vídeo sobre lo de soy yo mar yo yo no a nadie no importa el drama de el drama y de en digo a nadie totalmente todo la zona la prestó creo que yo la es verdad la del éxito y la caída oigan y town el 2022 en un stream del dead con sus amigos el streamer mexicano al capón quien en su momento fue uno de los primeros en colaborar con down y a día de hoy uno de los pocos en mantener un ya me parezco al capón una amistad pública con este salió a decir porque pone el dead que tiene que el dead que toda la funa en contra de town fue una farsa inventada por las que lo acusaron estás diciendo que town gameplay chupa contenido ese güey lleva como 30 videos de todos en 3 días el cabrón todavía sube videos después de la funada fue falsa fue falsa la funada ¿cómo? ¿no vieron? uy no se saben el chisme ¿qué pasó? ¿qué pasó? no escuché pues nada que cacharon a la chava que era puro pedo todo que era puro cuento pero si está en la web de twitter había tanta cosa estaba como town metiéndose el pajazo así como ¿qué más quieren igual? ¿anita? ¿entonces no es un pedofilín pipín? no es un verga suelta sí pero no es un pedofilín además de decir también que algunas de las fotos filtradas de este sí eran suyas pero que sin embargo no las había mandado a menores aún nomás quedó como lechoso ya ajá o sea la foto la foto donde sale agarrando o sea que el boli el boli bueno esos tipos decían que era de fake la hueá de town según yo sí es cierta o sea hasta ahí quedó la cosa pero no fue ni una menor ni nada ¿se acuerdan weón? weón y no está avanzado lo de fake en ese tiempo weón no 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 estas declaraciones revivaron el debate de este caso en las redes sociales y también abrieron paso a nuevas opiniones de otros creadores o sea que para mucha gente town ahora es inocente y que el lo cagado de todo esto es que la 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 única prueba para decir que se desmintió todo fue que Al Capón dijo no se enteraron del chisme que todo fue puro pedo parlante izquierdo y es como pero parlante derecho parlante izquierdo parlante izquierdo muchas gracias Corea que conocí en beat weón xd pero ¿sabes qué? este video está súper raro weón está súper extraño weón porque no 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 sé si puedo digo weón pero no sé si es como bueno hacer un video específicamente de una persona y meter a gente que no importa en el tema así ¿por qué me importa Juan Guarni son un video de town gameplay? ¿cómo va a pesar algo lo que diga el o lo que diga el Dead o lo que diga Dallas o lo que diga el otro culiado que no sé como tiene algún tipo de relevancia es raro nadie ha hablado de absolutamente nada y me he visto dos videos del chisme de Javi Libre era muy muy enojado con el Alcapón y la verdad es que sí viejo fue viejo fue mal punto de empezar a verme pero Gustafan gracias por lo diciendo el Alcapón patinó de una manera monumental porque luego el vato dice que el chisme se lo contó una persona que ni siquiera se dedica a redes sociales o sea una persona como si llegara mi vecino y me dice eh vecino no se enteró que todo lo de town fue puro pedo es como what the fuck ya en 2023 y en 2023 Dallas Dallas anunciaría un nuevo video de town solo que esta vez en su canal de Stardews en este Dallas reafirmaba la legitimidad de las pruebas presentadas por las supuestas víctimas diciendo además que si town no estaba encerrado fue porque las víctimas precisamente no denunciaron siendo el mismo Dallas quien en todo este tiempo estaba metiendo presión a la chica que supuestamente había mantenido relaciones con town para que lo denunciara llegando incluso hasta contactar con abogados siento que este video real pudo haber durado 5 minutos estoy pesado estoy pesado hoy día pero siento que raro el video extraño como están hola bienvenidos town lo hizo si lo hizo a los niños de town le importa no porque cuando salió la funa no sabían ni leer así que que le iba a importar y el con como que no habló de eso como que nunca se refirió a la funa así que no sé es super raro super extraño y town es tan inteligente que el weón siempre hace como videos sobre weas de niños para que para que para que vayan rotando los niños y ninguno se va a leer nunca entonces nadie se va a enterar nunca de la funa así que weón está haciendo videos de escribito ahí está chucha Juanito pdb con los 14 meses muchas gracias no le conviene hablar oye a todo esto encontré ya hoy día hoy día andamos nada nada hoy día andamos raro weón ando super extraño me siento extraño me siento super raro grabar una secta en una playa chilena que chuche que paso alú en que momento se te nota incómodo no estoy incómodo no estoy incómodo no estoy incómodo se te contagió el chat si me contagió no es lo extraño hoy día andamos raro hoy día andamos raro hoy día andamos raro weón solo audífonos cabrón me dejaste con la duda ya gente me vine al mercado probando comida cabajera en yohue déjame si pa' de tiltar a probar querés que me siguen mandando todos los días por favor déjame andarme weón de yohue te voy a ganar 5 minutos chata verdadera comida todos los días me hace esta mierda lo audífonos lo compraste en el perce no ya déjeme vamos a ver que tal vamos a ver que nos encontramos déjame tranquilo weón están malditos los audífonos que es esto la rana renega usó el atentado a las torres gemelas que le pasa a mi youtuber las personas más odiadas desde le hice bueno shorts por qué no en comedia lo peor que puedes hacer es hacerte el gracioso que el gesto no sea natural es como cuando se te acaba el papel higiénico las necesitas en ese momento no vas a bajar a la tienda con el pantalón por los tobillos chata me sirve me sirve chata me sirve soy un comediante virtual chata me sirve ¿tienes papel higiénico? sí es al fondo el otro día no ese gesto en mí no es natural se ve que estoy intentando arrastrarte al país de la risa y no funciona tú apretas el botón y no cambia de canal y dices eso es que no he apretado lo suficiente con el dedo ¿tú amas el dedo? yo aquí no estoy intentando hacer gracia ni con la cara ni con la voz ni con el gesto me parece que queda más natural que tiene por supuesto más gracia va a ser el ángulo ahí el aplauso ha sido estupendo no entiendo nada hice mi primer trato con una marca me ofrecieron 5 mil dólares y esto fue cuando ahora vamos a mi primer sponsor mi primer sponsor fue de 50 lucas 50 lucas yo tenía como yo igual tenía como 100 mil subs me culearon ese es un maltrato pero ese es un maltrato de que me estafaron ese es un maltrato de que de verdad me ¿cómo va a ser caleta de 50 lucas? lo que tenía que hacer un mil zoom que chuche de la pega me toco noche de guardia te quiero cristiana a ver tu ano ahí les muestro muchas gracias tío bigote con los 13 meses bueno la prueba si esto es real se supone que cuando me sale sponsor no lo puedo contar dentro de el botón no me dejan si lo cuento me voy a navegar los perturbadores en la antigüedad se ejecutaban a varios condenados con la guillotina al día de que le volaba la cabeza amigos la guillotina perdía su filo es decir que los últimos ejecutados sufrían más este club de fitness entrena solamente un brazo él se llama jackson y tiene un brazo paralizado y como es evidente iban a hacer el chiste y justo dije ya y como que se fue desinflando el jack a medida que dijo la guía como que el jack nunca salió del estado principal como que me lo estuneo mamita mamita hice un dibujo de la familia que le paso a la voz de chandler en español gracias a patricio fue un off los consejos de mi amigo no hagas una lacartija hace unos días natijota dijo esto yo tengo ganas de hacer shorts así porque caché que los clips como de twitch no pegan en shorts así como que hay que pararse y grabar algo que puedo hacer creen que haga uno como digas natijota dijo esto a mi me gustaría que el debate sea culear con hermanos es cultural what y naturalmente twitter se dio un festín que le pasa a la enferma esta padre ausente se nota yo la sigo solamente porque está re buena como dices eso la gente no tiene filtro como darle un arma a un mono está mal sabes que se va a mandar alguna cagada pero es muy divertido sin embargo y no me digan sin por esto natijota tiene razón las relaciones de moneda cristian costo no gracias con el dólar porque no voy a sonar gracias gracias a ver que esto ¡Suscríbete al canal! 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 Y el japonés va a decir, ah, está bien, a todos nos pasa alguna vez Y ya Pero hay donde le diga que lo mordió el gato Cualquier disculpa, por válida que esta sea El japonés va a decir Fue la lluvia Un momento, un momento Miren, miren, miren Llama a otro japonés ¿Por qué llegó tarde? Por la lluvia Llama a otro japonés Miren, miren Va a tener un montón de japonés Hasta que el latino se da cuenta Y dice Espera, ya entendí No llame más gente Simplemente llegué tarde Perdón Y los japoneses van a decir Ah, se acabó el show Pero si no lo reconoce el show Ya, y si de verdad Fue por la lluvia ¿Y por qué dos los otros andan chubando Pico el jefe? Tengo que yo chubar Pico Oye, ¿de verdad? El show llega a un despido Jefe, jefe dando Jefe dando una charla De como entrenar a la gente Para que sean como a él le guste Cosas que no me gustaron De Estados Unidos Algo que puedo criticarle A este país Es que no existen Los negocios de cercanía Como las típicas Millonarios Se ven yendo a chubar pene Ahí no van a... Oye, yendo raro Yendo super raro No me gusta como estoy hoy día ¿Les gusta como estoy hoy día? A mí no me gusta Me siento extraño, cabrón Es super raro Que vemos en Latinoamérica Todo está concentrado En mini centros comerciales ¿Y trabajáis? ¿Cómo que no? Siempre están alejados De las zonas residenciales La segunda cosa Mira mi jefe Míralo Mira mi jefe Y yo no... Mira mi jefe Mira lo que quiero decir Hueón Viejo hueón ¿Viste? ¿Viste lo que acabo de hacer? Está negativa Acabo de destruir mi trabajo Acabo de destruir todo lazo Que voy a tener con Twitch La Biblia existe un versículo Que habla de que el arcángel Miguel y Satanás Disputaron el cuerpo de Moisés Una vez que había muerto En Judas capítulo 1 Ver... Verdad es detener una banda Que a las personas Oh fuera hueón Hay una regla nueva en Twitch Que no podéis putear Hay besos creo Oh shit Hey Seguramente hayáis visto Vídeos donde la gente Se pinta con un rotulador Negro entre los dos dientes A mí me gusta el hueco A mí me gusta eso Me gusta el hueco ese Está bien hueón Si me gusta Hecho con los dos meses Buena WN Bueno hueón Muchas gracias hueón Cuando este animatrónico fue añadido Si contesto mal Me ha tenido la llave de judo Si te ríes Tienes el humor Todas las calorías son iguales? 200 calorías de esto Es igual a 200 calorías de esto? Aclaremos algo Las calorías son la unidad de medida de la energía Así como los kilómetros Yo creo que sí Son la unidad de medida Tiene que ser Un kilómetro siempre será un kilómetro Pero es más fácil caminar un kilómetro en bajada Que caminarlo en subida Y es mejor para tu cuerpo caminar sobre asfalto Que sobre piedras De igual forma Una caloría siempre será una caloría Pero es más fácil excederse comiendo galletas Que comiendo verduras Y es mejor para tu cuerpo comer algo nutritivo Que algo procesado Entonces puedes comer las dos Pero se consiente de lo que estás haciendo Todas las calorías Ven que es lo mismo hueón Te acuerdas de un marido que fui a visitar el Titanic E implosionó con 5 millones Tienen que comer abio El abio tiene cero calorías No me cancelaron Hace como un mes ¿Qué hace el arte? ¿Qué está subiendo el arte? ¡Megumigo los 7 meses de gracia! Te quiero Cristianujo Muchas gracias ¿En qué volviste? ¡Kofu! ¡Es guau! ¡Kofu! ¡Es guau! ¡No! ¡Sin guau! ¡Sin guau! ¿Esto no es el arte? Este es el artecitor Me fui Cosas que diría alguien muy rico O alguien muy pobre ¡Adelante comediantes! Mira este carro es del 65 Soy Donatello ¿Tú quién eres? No 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 ¡Hola! No No, no se parece nada No Está en chino Está en chino Yo estoy un poquito más Un poquito más flaco Quizás 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 ¿Quieres un futuro exitoso? Cuando un chico tatuado Se acerque a comprarte una hamburguesa Dale su hamburguesa No tu teléfono Gracias por el consejo Seguramente lo tomaré en cuenta Pero volviendo al tema A mí me gustaba ella Cuando chico Cuando chico Cuando tenía su edad Y era apropiado Porque tenía una edad parecida Huevos Crema para fe Huevón, calmado Mo 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 Monster 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 2006 Yo tenía 7 años Huevón Tenía 7 años Con hacer esta mierda Cabrón Rojo Smish Estaba en el búnker del Führer Hace tiempo Se consiguió que era primera persona En llegar a los Ya muchos shorts Huevón Los shorts te consumen Huevón Pero huevón Pero huevón Ñengo flow Escándalo Quieren ver Quieren ver Quieren escuchar música Música tendencia Pa' ver que hay de nuevo Huevón Tengo que estar atento A la huevón Tengo que estar atento Cabrón Pa' ver que hay Dos segundos de cada huevón Pa' estar atento A lo que pasa Voy a hacer una melodía De reggaetón Voy a hacer una melodía Reggaetón Reggaetón Beat Voy a hacer una melodía Reggaetón Mira Escucha Escucha No voy a improvisar Voy a hacer solamente la melodía Ey Pero huevón Chad Así es Así es Así es Así son Escucha Voy a hacer otra melodía Esto no me gustó Ahora sí Ahora sí Ahora sí Escucha Escucha No Estoy copiando el pailite Ya pido Espera Fuera de hueveo Yo no sabía que Selena Gomez Era famosa Fuera de hueveo Nunca me esperé Que Selena Gomez Fuera como cantante De repente aparece Tiene como 10 minutos de visita Yo no tenía ni idea Cabrón Yo ni idea Es que no sabía Es que no pega en la tam No pega en la tam Nunca escuché un tema De Selena Entonces no tenía ni idea Sabían que Selena Gomez Era latina Yo no tenía Puta idea Cabrón Es que no sé Pero igual Pensándolo En retrospectiva Igual como que Gómez Igual como que Igual como que Tiene sentido Igual como que Un huevón Yo por no asumirlo Si en el de Perú No me interesa Hola mon ¿Cuánto le costó? ¿Quién se lasco? Qué buena trama La leyenda cuenta Que Leatherface Estaba masturbando Cuando se le cayó Su motosierra Encima de su polla Y se la cortó Muy enojado Salió con su motosierra Y dijo que si Él no tenía polla Nadie iba a tener polla Y empezó a cortar Pollas a lo loco Si es una putazo De acá Tercer mundita Nadie le parió De donde apareció 1,3,8 Tiene que ser Como una hueá mexicana ¿No? La verdad es que Este tipo de streams Son los mejores Es vacán Verte a andar Modo simio Sin contenido Y a ver Eso siempre ¿O no? 22 papeles Eso siempre Creo Ya Budan Eso cual eliminé De los bits ¿Cierto? De los botones ¿O no? Muy enojado Salió con su motosierra Y dijo que si Él no tenía polla Nadie iba a tener polla Y empezó a cortar Pollas a lo loco Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Sé Que Se arrepentirá La leyenda cuenta Que el Leatherface Estaba masturbando Yo no le sé a Juan Laferta Pero Juan, por favor Pero Juan, por favor Salió con su motosierra Y dijo que si Él no tenía polla Nadie iba a tener polla Y empezó a cortar Pollas a lo loco Déjame tranquilo Déjame Compré El producto más raro De internet Ya No lo mandó A la luna Mentiroso No lo mandó Cero chance Que le había mandado La luna Fede Vigaevani No te creo ni una hueá En este video No te creo ni una hueá Si no lo ves la luna Te voy a decirle Otra vez No estás en la luna Mentiroso Hueón Enésimo chance Gracias Puedes mostrar el ano Por favor Estoy hormonal La leyenda cuenta Que Leatherface Estaba masturbando Cuando se le cayó Gracias Gracias Mucha gracia Oye Jordan Subió Mike Tower ¿Cuál es el que dice Mike Tower? ¿Cuál es el que dice Mike Tower? Me imagino que Mike Tower Pugan Me imagino Tiene sentido que sea Mike Tower Pugan Y Axelia Horrible Free Fire What Existiendo Free Fire Es que Leito de 58 Todas las novedades de Fortnite Creo sin preguntar Vamos a escuchar La hueá La rana música Wow Yo te vi mirándome Yo te vi mirándome Yo te vi mirándome Yo te estaba mirando El foto Así son hueón Así son la canción Yo soy liricista Lo creas o no Tengo derecho a voto Yo te vi mirándome Provocándome Tu pelándote Yo perreándote Lado pa' la pared Pa' 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 ganándome Tiste Y mirándome Provocándome Tu pelándote Ayer no hace la voz Como de Eh, eh ¿Cómo era la hueá? Y te pegó con el majo Y te pegó ¿Cómo era esa canción que decía? Te pegó con el majo Nadie me cuenta que Leatherface estaba masturbando Cuando se le cayó ¿Cómo era ese tema, hueón? Gracias con cosita Gracias de nuevo Con el Leatherface Tenía polla Nadie iba a tener polla Y empezó a cortar pollas ¡Majo, payajo, charchajo! ¿Cuál es eso que decía? Y te pegó los cachetes Con mi pene Algo así Pero no me acuerdo ¿Cuál era? Era una lírica así Muy parecida Te tengo una lírica Jordan No me llamó Pero llegué Suelto y tué Hicimos el amor Y le compré la pastilla Del día después Escribe Y después A medida que se me van Acorriendo Te voy a ir contando Así que si querés Tú te vas Y no regresa Que tu alma Ya estará en la mesa Cuando está solita Encerra en su pieza Me piensa Y con su amiguita Conversa ¿Qué? ¿Querés que la lleves A recorrer la Europa? Toma 20 lugares Pa' que gasten ropa Yo sé que escuchan La canción es anti-rana No he visto detraje No he visto Anti-rana Espera Es que yo sé Espera Una vez cantando Esta hueá Me confundí Y canté Y con los cachetes Le pego en el mazo Salió como Una versión homosexual De la hueá Me cagué en la risa Cuando me di cuenta Yo te quiero ver Bajo el sol Tú mojadita Y sin toalla Y ya Ah no Ya espere Lo hacemos en el pote Pero mojamos la playa La orilla de la playa Cuando sube el tanin Pa' el torito El mundo se desmaya Quiere que me la coman Perra En una villa Por Maya Yo te quiero ver Bajo el sol Tú mojadita Y sin toalla Dime si lo hacemos En el pote O en la orilla De la playa Cuando sube el tanin Pa' el torito Si es que siento que haría Están muy buenos temas Con Los viejos calientes De la calle Porque es como El mismo tipo de personalidad Que se necesita Para hacer estas líricas Quiere que me la coman Perra En una villa Los viejos que dicen Mi hijita rica Como le metería A la pichula Y como viejo culiao Con así Con el pulmón derretido Así que Mi hijita Como le haría el Hueón Como que se lleven A esos viejos Los metan a una hueá Para grabar canciones Y lo pongan a escribir Y luego no es country Y salgan hitazos Foto en traje baño Pa' ir a verano Todo el año Se bajó la falda Y subió la radio Se quitó las gafas Y se mordió los labios Por el oeste En una villa Más tú y yo De huéspedes Me ha molido Me ha gustado este tema Fuera güey Me ha gustado un poco No meme Pida penecito con los 30 Y muchas gracias Quien fuera carnicero Pa' agarrarle la Ya A ver digan más de estas cosas Digan más Roleen que son un viejo culiao asqueroso No se pasen Digan piropo Digan piropo Digan piropo Digan piropo Tommy Mejito ahí en fuera No Qué ordinaria Lo que iba a hacer A ver Oh Qué fome Christian Bueno Si no te gusta Dime como cambio Entonces Si no te gusta Dime qué querés que haga A ver mierda Qué querés que haga 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 Yo cada vez que pauso el video y hablo Se convierte en contenido transformativo Según las leyes de copyright Entonces Podríamos decir que soy un creador de contenido A pesar de que de creador no tengo nada de estos días Bueno Ya no lo diga eso Puso, puso, puso ¿Qué dijo? Dijo Puso tan mojado que necesita un ancle Buena barra Se pegó fuera de meme buena barra Buena barra Pero no tiene sentido eso Porque se hundir más si está mojado y tiene un ancle Se hundir más ¿Cómo se? Tengo que informarte que por tanto Bueno, entonces no voy a ir a Perú Si me van a ejecutar Si yo los trato bien Y ustedes me dicen que me van a ejecutar Entonces, ¿qué estamos haciendo, culio? Yo los trato súper bien Y les tengo este mote El del PP Perú Y me van a ejecutar, güey A ver, yo lo sigo queriendo Pero no me gusta el trato que estoy haciendo Nunca voy a ser ejecutado Nunca, nunca Marquen mis palabras, güey Nunca voy a ser ejecutado Y que me maten sin mentir Y que me ejecuten sin mentir Oye, la güey es vieja, güey La güey es viejísima Antes, cuando existían los youtubers chilenos Como que se juntaron y querían hacer una serie, güey Hace mucho tiempo Hay una situación que la verdad me tiene bastante... Y como que intentaron recopilar plata para hacer esta güey Pero como que creo que no recopió Creo que por eso nos hizo... Bastante preocupado ¿Qué pasa, güey? Porque igual se veía... Se veía peoré Se veía peoré Hubiese sido completamente impensable El caso es que hoy en día La tele... Yo te voy a matar, pero a supas de hoy yo Ya, pero güey no quieres pa' hoy Televisión está perdiendo millones de televidentes de manera anual Escúchame bien Millones Provocando... De las redes sociales El ven Sin embargo En los inicios de YouTube Los fundadores de esta plataforma Crearon... De YouTube antiguo el veno es de los que mejor me cae Fuera de huevo, güey Fuera de huevo, me cae muy bien el veno, güey Crearon dentro de un... Que el veno como que medio como que me crió, güey Con el podcast ese que tiene el amor más fuerte Y lo escuchaba caleta cuando chico... Lo caleta, güey Nunca imaginaba... Cuando chico me refiero cuando yo tenía 17 Así que güey... ...el nivel de importancia... ¿Por qué está afunado el veno, güey? Al veno lo afunaron porque pidió tres palos, güey Y como que la gente no cachó que las cámaras son más caras que las chuches Y como que las güeyas son caras, güey Para hacer contenido... Entonces no sé... ...lovencia que YouTube tendría en el mundo Y hizo como... Hizo como... Y eran videos como para despedirse, creo Yo le doné eso, güey, güey Tampoco imaginaron Que el objeto que crearon Originalmente para impedir cualquier tipo de fallas Habría de convertirse en el mayor problema de todos Recuperen el maldito maletín ¿Escucharon? Algunos YouTubers se alearon con la televisión No sabemos quién está con quién Guerra de YouTubers Que no se te olvide quién es el perro grande ¡Youtuber! ¿Qué es MCC? ¿Quién es ella? Pero no sé quién es él ¿Eres muy famoso? Me imagino... Tiene que ser o no ¡Youtuber! ¡Mueran, nerdreculiados! Que se sepa La guerra web Ya comenzó ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Veinticuadro YouTubers! ¡Cómo se nos da gran más barato! ¡Seis rotos, tres de pesos! ¡Veinticuadro YouTubers! ¡Veinticuadro YouTubers! ¡No existían 24 YouTubers! ¿Cómo que 24 YouTubers? Estoy pensando Y me acuerdo de 10, culeo ¿Quién eran los 24 YouTubers? ¿Te escuchas? Hubiera participado si tú eras un ofrecido Pero claro Yo era muy chupapene Yo he sido muy chupapene en mi vida De los YouTubers antiguos Pero mucho Yo admiro mucho Hay muchos YouTubers antiguos Que de verdad les tengo respeto Porque me criaron un poco Hay otros que no ¡Fuera de gana! 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 ¿Cuántas todas esas, güey? El móvil los va a tener hacinados, güey, 24 youtubers donde los va a meter una semana este, güey, qué chuche 24 youtubers en un arriendo en Santiago Centro En modo creepy, quiero una mina que sea, no me acuerdo, que sea groupie, en modo hippie, quiero una mina Siempre regalo la supe para no comerme anuncios, oye, pero, güey, con lo que te pago, bichu, deberías comprarte uno Con lo que le pago los mods deberías comprarte una supe, a ver Mentira, chad, no les pago, anda, te gusta el fome, culiao, caoooy Hoy día andan raro, no les voy a soportar esto, chad, no les voy a soportar esto, solo porque no quiero estar una semana, chad No quiero estar una semana encerrado con influencers, los influencers son una mala raza Los influencers son gente extraña, yo no puedo estar, chad, chad, no puedo Chad, no se puede, chad, chad, lo siento, güey Elis de los mismos, si soy de los mismos ¿Por qué crees que lo digo? Porque lo puedo decir, po, yo soy de ellos, po, yo soy de ahí Bueno, Juanse, muchas gracias con el sub regalado, güey, let's go, muchas gracias, güey ¿Para cuándo una tier, tier list de qué? Voy a hacer una tier list por mes, de aquí en adelante, de aquí hasta fin de año, güey Nos quedan cuatro tier list, decimos la tier list de este mes, nos falta para el otro mes ¿De qué quieren hacer? Vamos a hacer cada mes una tier list nueva Pero una nomás porque no me puedo, güey, no puedo hacer tantas, cabr, güey Una al medio, siento que está bien, una al medio, siento que es razonable, cabr, güey ¿Qué es esto, güey? ¿Esto pasó? ¿Esto lo hice? No sé, cabr, güey Oye, güey, che, tu madre, puro, oye, moz ¿De verdad van a hacer esto, güey? ¿De verdad van a hacer esto? Y públicamente, y públicamente van a hacer esto, no me lo puedo creer, güey ¿Esto es un motín? ¿Esto es un motín en vivo? Ya no ¿Ve este canal? Lo que puedo hacer es Spider-Verse, el material animado de Dreamworks, la película de Mario Bros. pero hecha por Sony La película falsa Invasor Sim, ¿no? Es interesante, güey Creo que tus padres no te han educado bien Remix viral TikTok, la queso, la que soporte Esto fue hace solo tres meses, cabr, ¿por qué? ¿Por qué crees que había pasado como un año de la queso? ¡Huevón! Este es el guón de... de la... de la huella grasa, huevón Yo soy la queen y a ti nadie te conoce Yo soy así, toma tus precauciones Y la queso, la que soporte La que no aporte, entonces que no es por ver Yo soy la queen y a ti nadie te conoce Yo soy así, toma tus precauciones Alguien me puede mandar ese efecto de sonido que dice Por favor, culiao Alguien me puede mandar por favor esa mierda, cabrón Que dice Que salen todas las canciones, huevón, ¿cómo se llaman? El que dice Huevón, huevón, ¿cómo se llaman por favor, huevón? El que dice Huevón, los productores del chat saben de qué estoy hablando, huevón Pero saben perfectamente de qué estoy hablando, huevón La huevón que dice Huevón, van a cachar apenas Apenas los muestros van a cachar, huevón De verdad Huevón, perfecto Gracias, 21vampires, huevón Aún la tienes de categorías porno Se está Huevón, ¿qué te pasa? No De la música que dicen Ya, pues, huevón A ver, music Sound effect tiene que estar, huevón Ey Ey No Qué huevón Corea 505 con el turno 1, muchas gracias, huevón Y la huevón que dice Eh Que están cantando en regató Dice Eh, por favor, huevón Segundo y siete Creo que será, huevón Ese huevón ¿Cómo no cachar? Ahora cachan de qué está hablando, huevón Esto, huevón Ahora, ahora, mira, escúchate Ya, huevón Ahora, ¿cómo que explícate mejor? Porque, huevón, ¿cómo le iba a decir? ¿Cómo le iba a pedir si no era así, huevón? Con que uno me entendiera, en realidad Yo me doy propagado, honestamente Con que uno solo Supiera que huevón estaba hablando Es suficiente Es suficiente Bueno, es ¿Tus indicaciones culiados no sirven para buscar huevón? Tonto culiado A ver Mándenme el video Donde Hay un marciano y los va a matar Eso suena a una indicación estúpida Pero siempre hay alguien que entiende Hay un marciano y los va a matar ¿Dónde están los reales? ¿Saben de qué estoy hablando, huevón? No entendí Porque la huevón Apúrate ¿Dónde está? Tiene que estar por acá Yo lo vi Esto es una verga ¿Vos lo van a perder? No No, manu ¿Qué? ¿Vos lo van a matar? ¿A quién van a matar? ¡Vos por acá! ¡Vos por acá! ¡Vos por acá! ¡Vos por acá! ¡Viste, ahí está! ¡Viste! ¡Viste! ¡Mira, mira! ¡Vení ahí! ¡Mira, mira! Ya ¿Quién dijo que era un enano? Porque eso es claramente muy alto Va a ser un enano, huevón Yo necesito gente que mide eso ¿Puedes hacer un stream con temática de cumpleaños? Estoy de cumpleaños mañana Y quiero que hagas Un stream para mí Vampiro, muchas gracias Cuando sea mi cumpleaños Vamos a donar como si fuera cumpleaños, huevón Eso es claramente un marciano No es un enano, huevón Es como Huevón, no sé Mira lo que le mide la cinta ¡Ve, Alicia! Baja rápido Nos va a ver a la auxiliar Espérate, pues, Marlena Y tengo Mija, esto es un celular Procurar Free Fire ¿What? Ya, penecito, gracias Con los 50 Te mataré, dice Gracias por Con miedo de caer Gracias por Por la amenaza de muerte Muchas gracias Ya apúrate, pez Para eso me dices Para salir Hasta el auxiliar nos va a ver Ya, ya Espérame Estoy bajando ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿What? ¿What? ¿Por qué mandaste esto? ¿A alguien más le parece palpico que Doraemon sea real? Sea de verdad tan grande en Japón Creo que siguen saliendo capítulos, huevón Todos los años sale una película de Doraemon Y yo no tengo puta idea, huevón Pa' mí dejaron de existir Cuando los dejó de pasar el televisión, huevón ¿Ves? ¿Chucha? Ya apúrate, pez Ya, vamos, vamos Huevón, tú eres Tú tienes Tú eres tonto Tú eres una persona estúpida Permabaneado te vas Tú eres tonto Huevón Ey, señoritas ¿Dónde se van? ¿Por qué se escapan del colegio? Ya ves Por tu culpa ya no sabes El auxiliar, corre Ya, ya Ey, señoritas ¿Dónde van? Voy a avisar a sus padres Fuera de huevón Qué bonito el paisaje Mira Desde el Perú Huevón, qué bonito, huevón Tiene como su cordillera ahí Huevón, Max Güeldel Gracias con el Prime, huevón Ey, señoritas ¿Dónde se escapan? Corre, corre Gracias, Corre, Lu Correa Ay, esas señoritas Siempre paran escapándose del colegio Ahora voy a llamar atención a sus padres Correa, que no tenía monólogo interno Así lo que van Sí, sí, corre, corre Creo que escribiría a Malcom Así, ya ¿Qué hace? Es como que Anistán No, pero fuera huevón Está bonito, Perú Me gusta esto Me gusta este paisaje Ahora sí ya no nos está siguiendo Ahora sí, Pepe, Pepe, manca Manca, te voy a humillar ¿Tú y cuántas más botsita? Ya, mucho blablado Saca el celular para jugar Ya, ya, pues déjame quitar mi mochila Ya, apúrate Yo ya estoy entrando Vas a ver que te voy a ganar Me gusta que le digan celar al celu, weón Suena bien ¿En este celular vas a jugar? ¿Es en serio? Por lo menos debes tener un Samsung A32 Ya, ya, con mi celular antiguo Así que era, te voy a ganar Salió Sponzo Nos metieron la publicidad No tengo ni cuenta Me voy a comprar mi iPhone 15 prom No me hagas reír ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Si tu papá es un campesino Ni siquiera te va a poder comprar Ya, ya, no molestes Voy a jugar Pepe, manca Ya, ya, dale ¿Cómo los campesinos no tienen más plata, weón? Si tienen terreno, guleado gigante Siembran papa y la hueva ¿Cómo, cómo, weón? No entiendo Por algo soy streamer No entiendo I'll put a little beat into you Ahorita te hago volar Vas a estar buscando gusanitos Yo te voy a hacer volar más peor, ya Le puso cero esfuerzo al roteo de vuelta ¿No es que me ibas a ganar? Ya solo falta una ronda para ganarte Ya, ya, solo porque mi celular está lajeando O sea, ahorita te remato Pollo Tengo ¿Una gallina? ¿Cuál es la diferencia entre un pollo y una gallina, don? ¿Cuál es la diferencia entre un pollo? Ya no, voy a googlearlo Pero, ¿cuál es la diferencia? Dígame Culeado, como que se parece a donde están ¿Sí o no, weón? Weón ¿Qué pasa, el pajas? 5VP, te dejo 7-0 Soy heroico Weón Chad Les prometo que ninguno del chat Es mejor que yo ningún juego Se los prometo Chad, se los prometo ¿Cómo hago 1V1 con el chat en contra, se fue? Ya, pero un game, pe El video, weón Pero, pero que, weón Está muy largo el segmento A ver ¡Ato, Mario! Ya te gané, pe Ya te gané Igual, ya partí Toda la culpa tiene mi celular, pe Cuando me compre mi iPhone 15 Pro Max Ya no me vas a humillar ya No me hagas reír hoy Igual te voy a seguir humillando, manjita Ya, ya, mejor yo ya me voy a mi casa Me lo voy a decir a mi papá ¿What? ¿Cómo que tienes 300 visitas, cabrón, weón? La raja La raja Weón, descubrí ¿What? Para que me compre otro celular ¡Qué chuche! Weón, me siento exclusivo Me siento exclusivo En esta cosa, de verdad Me siento premium Chao, manquita Ojalá que llegues con tu iPhone 15 Pro Max Para humillarte otra vez Estas son las weas que te empiecen a recomendar Cuando pagas YouTube Premium Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ay, tengo rabia con este celular Por culpa de mi papá He perdido mi PVP también Pero ahora sí mi papá me va a ver No me ha comprado lo que le he pedido Ya, pero un campesino Papá ¿Hasta cuándo voy a esperar Que me compres otro celular? ¿Por qué dices eso, hija? ¿Acaso no te conformo con lo que te he pedido? ¡Este celular no me sirve, papá! Hola, ¿crees que un huevo En el guante milimagistán? Oh, chuche Gracias, Cristo Rodríguez Cuatro veces, don Aguante milimagistán Aguante, don Yo asumo que eres peruano Y voy a decir eso ¡Culpa! He perdido mi PVP Pero, hija ¿Cómo te vas a comportar así? ¿Cómo le vas a tirar tu celular? Papá, no me sirve este celular Mira lo que voy a hacer Mira, mira, ven, papá, mira Mira lo que voy a hacer con este celular, papá ¿Qué vas a hacer, hija? ¡Escúchame! Así me vas a comprar otro celular ¿Pero cómo vas a hablar eso, hija? Mira, papá Por su culpa de este celular He perdido mi PVP Pero, hija Yo no sé nada de eso ¿Acaso en el colegio te han pedido? ¿Cómo es? Ay, viejo ¿Tú qué vas a ver de PVP? Si tú paras trabajando Como burra en la chacra Ay, hija ¿Cómo vas a decir esas cosas? Simplemente yo me dedico a la chacra Para darte de comer Y para que tú te eduques Recuerda que yo soy campesino Yo no quiero que seas así No sigas los mismos pasos Pero tú tienes como la misma edad, güey Te estoy dando esa educación Para que seas alguien profesional en la vida Para que no te falte nada Ya, papá No me hables del estudio Si quieres, estudia tú Porque yo ya no voy a ir a estudiar al colegio Pero, hija ¿Cómo vas a decir esas cosas? Tú tienes que seguir estudiando Por favor, eso entiende Comprende Ya, basta, papá No me hables del estudio Y mira lo que voy a hacer con este celular Hija Pero, hija ¿Qué vas a hacer? Ya, basta, papá Déjame Le ganó el PPP, Julián Eso te pasa por tacaño Por no comprarme un buen celular Ay, hija ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me está doliendo mucho mi pie Ayúdame, por favor Me he chancado Eso no me importa, papá Mira lo que voy a hacer con este celular Este celular no me sirve para nada No, pero, weón Se prometió caleta, weón Eso te pasa por no comprarme un celular Por favor, papá No me sirve ese celular Por favor, sirve, papá Esta weón tiene más presupuesto que todo lo que he hecho Y tiene 300 visitas, cabrón No puede ser, weón Pero, hija ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Por qué has hecho? Ahora, ¿con qué te vas a comunicar? ¿Con qué vas a estudiar? No me callo, papá Pero, ¿por qué eres así, hija? ¿Por qué eres tan mala? Ya, papá Como ves, ese celular ya no me sirve para nada Me tienes que comprar un nuevo celular Ay, hija ¿Cómo es posible que hayas destruido ese nuevo celular que te he comprado? Con mucha esfuerza todavía He vendido mi cuy, mi callina, mi oveja para comprar Y tú, como si nada, lo has destruido ¿Por qué eres así, hija? Eso no me ha servido, papá Me tienes que comprar otro nuevo celular Pero entiende, hija ¿Con qué dinero te voy a comprar ahora? Dime Si no tengo, simplemente vivimos del campo Nada más Tienes que trabajar, papá Tienes que trabajar, vender cucuy, no sé Hija, desde que se murió tu madre Te doy todo Pero ya lo vendió, no está escuchando Yo puedo Pero tú no lo valoras R millón con los nueve, es mucha gracia, don Dime, ¿qué más puedo hacer por ti? Tú tienes que escudear Tú tienes que ser alguien en la vida Ese entiende Un celular nuevo, ¿para qué te va a servir también? Ya vas a papá Ten en cuenta que si no me compras un nuevo celular Yo me voy de la casa Pero hija, por favor Tienes que me voy de la casa, papá No te vayas Hablemos, por favor, hija Hija, por favor, vuelve Por favor, no te vayas Te prometo que te voy a comprar un nuevo celular ¿Entiende? Dios mío ¿Qué habré hecho para merecer esto con mi hija? Fuera de hueveo Buena actuación He visto con el de Chile actuando peor En la tele Fuera de hueveo, cabrón Con tanto esfuerzo le compré este celular Pero lo hizo mil pedazos Lo destruyó Señor Sánchez Se encuentra en casa Señor Sánchez Se encuentra en casa Pero estará aquí Pero igual lo voy a esperar Tiene como cortecito factboy ¿O no? Sí, como cortecito Señor Sánchez Le estaba buscando De diseñador Quería hablar seriamente con usted sobre su hija ¿Qué pasó, señor auxiliar? No me diga que le pasó algo a mi hija No es eso, señor Sánchez Sino que su hija para escapándose del colegio todos los días Porque quiere jugar ese juego tal Free Fire ¿Cómo es eso, señor auxiliar? ¿De qué juego me habla? Yo no entiendo nada de eso Yo no conozco Simplemente mi hija lleva el celular No sé, me dice para que estudie ella No sé si será verdad o mentira Señor Sánchez Le voy a explicar sobre ese juego Ese juego está llevando a muchos jóvenes a la pervisión Por eso, señor Sánchez No se dedican a estudiar Muchas gracias Está pegando la media disfrutación Ahí sí, bugón Voy a explicarme, señor auxiliar Con razón, mi hija Me ha pedido hoy día un nuevo celular Además, le ha destruido lo que le tenía Por dedicarse a ese juego Pero de ahora en adelante Lo voy a poner mano dura a mi hija De ahora en adelante Ella tiene que estudiar y dedicarse Y no va a tener un nuevo celular Como ella me dijo Está bien, señor Sánchez Espero que lo corrija a su hija Gracias por la visita, señor auxiliar Ahorita mismo voy a hablar con mi hija Y esto no se va a querer ser Cuídese Ya, tú también cuídese Gracias Es como los diálogos de juego Como de las misiones, güey Ay, qué rabia me da Ahora con qué voy a jugar Ay, ese viejo de mi padre No sé qué hora va a llegar Para decirle que Miró la cámara Sí, pero como Deadpool Como la huerta pared Y la voy a... Que me compre un nuevo celular Porque si no yo me voy de su casa ¡Hija! Ahora ya sé Por qué te estás escapando Del colegio Gracias Bueno, po, guachito rico Ya son tres veces Pero desde mi planta Cristiano Eres grosso inmenso, güey ¿Por qué has destruido Tu teléfono? Por jugar ese juego Tal Free Fire, ¿no? Ahora sí Ya no te voy a comprar nada Y tú tienes que ponerte a estudiar Ay, ¿sabes qué, papá? No me molestes Yo no quiero estudiar Y yo quiero mi celular Ahorita para jugar mi PvP ¿Qué has dicho, mía malcriada? Ahora sí te voy a castigar Por el dolor de mi corazón Porque nunca te puse una mano encima Nunca te corregí Por eso te aprovechas de mí, ¿no? Ya, papá Pero no me vayas a pegar ¿Sabes qué, hija? Te voy a dar una oportunidad Si tú no te pones a estudiar Te irá peor Yo te voy a castigar Además, si es posible Te voy a botar Pero, bueno, estuvo súper chora Todo el video Y se cagó en tirar el tiro, güey ¿Eso qué eres? Dime Está bien, papá Esta vez sí me voy a poner a estudiar Eso espero, hija Que tú pongas a estudiar De tu parte Porque yo no voy a permitir Que estés por malos pasos Porque yo quiero que seas Mejor que yo Que seas profesional Mira, yo cómo ando con yan Para... Ya, ey, 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 ey Antes con buenos zapatos Buenas zapatillas ¿Acaso eso no te das cuenta? Yo quiero que seas mejor que yo Por eso me sacrifico por ti, hija Eso debes grabarte en tu cerebro En tu cabeza Para que tú Mañana más adelante Seas alguien Ya, papá, perdóname Sé que estaba mal lo que hice Está bien, hija Yo te perdono, ¿sabes? Tú eres mi única familia en esta vida Y no quiero perderte Y no quiero que estés por los malos pasos Simplemente Yo quiero que estés Estudiando Para que... Ya, weán Se pegaron un speedrun Juliaba Paloyo Al final del video Alguien en la vida ¿Con qué pasó todo acá? En los últimos dos minutos Eso mismo Yo quiero para ti, mijita No es porque sea malo Yo quiero comprar tu buen celular De ahora en adelante No vas a tener ese celular Tú Simplemente Dedícate a estudiar ¿Está bien, hija? Está bien, papá ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué hacemos? Apúrate ¿Qué hago, Juliado? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Me gustó mucho La raje Weón El Vizcocino lo hizo Muy buen video Muy buena salud ¿Qué mañas estas jovencitas? ¿Qué significa eso? ¿Qué mañas estas jovencitas? Valora el esfuerzo de tus padres Ellos solo van a querer El bienestar de los hijos Estudio pasada No lo puedo creer Weón ¿Está bueno? Puede que veamos más de acá Lo voy a suscribir Lo voy a dejar guardado Estuvo bueno O sea, Pac-Cristianco reacciona Pero definitivamente Tiremoslo a Cristian Fantasma Estuvo como Pac-Cristian Fantasma ¿Qué son ustedes, weón? Está todo grabado Cualquier weón Lo podemos tirar a Cristian Fantasma 500 visitas, guajá De verdad Subió la raja, weón ¡Vamos! Oye, Verda se guardó La foto de la pata Ah, chuche Ya, se guardó como a media, weón No alcancé Se me había olvidado Que esta wea Sí se guardaba, weón Chuche Cristian, hoy es mi último cumple Porque me diagnosticaron cáncer Y dijeron que en cuatro meses Me voy a morir A no ser que mandes A chupar pico al Diego Nah, yo debería banearte Yo debería banearte Yo debería banearte Yo debería banearte Debería banearte, guajá Chuch, sana wea, guajá Me enseñaron a pedir disculpas Como yo solo hay una Y las demás que lloren y que sufran Lo he pasado bien en stream Deberíamos hacer maestros, chet Deberíamos Debería aprender Chet, debería Ahí están las zancudas Nunca estarán a mi altura Se esforzan por las zancudas Yo soy deluxe Que no quede duda La que soy Quiero reaccionar a un video largo Como de 10 minutos El mangaka que se enamoró de su personaje Durante 7 minutos ¿Te imaginas a un sujeto obsesionado Con un personaje ficticio? ¿Sí? No No estoy hablando de ti Sino del mangaka de Renta Que fue el cual la mu... Tiene la música muy fuerte, guajá ¿Por qué eso? Siento que... ¡Hueón! ¡Hueón! Siento que soy un hijo de puta Cuando digo hueá Si cierro el video Siento que eres sin respeto Siento que si el hueón Ve la hueá Se va a sentir mal Fuera de hueveo Siento que... Chucha, guajá ¿Anime culeado malo? No sé No lo sé, cabrón No lo vi Nunca he visto anime en mi vida Nunca haría Hola, buenas noches ¿Sabes cómo hacer? Eh... ¿Cómo descartar los retos? Me dijo el doctor Fuente Salaza Que haga el tutorial A ver, manga culeado fome Más de 300 capítulos de manga Y no hay ningún avance En la relación de los hueones Pero... Pero leíste 300 capítulos ¡Pues hueón! Te acabas de autodelatar Mira, a ver Debería hacer streams Y si te da bien Podría ganar plata Imagínate No me lo había planteado así, güan Es un nuevo ángulo De ver las cosas, güan Hola, mi panchonchito guatón ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo la noche? Este es el clipero oficial Este es el clipero Pero a esto le pagamos ¿Ha salido alguna huea hoy día o no? ¿Para el tiktok? ¿Ha salido alguna huea? ¡Cocion! Gracias a los 65, güan Hola, panchonchito Guatón, ¿cómo estuvo tu día? ¿Y cómo es la noche? Va súper bien, güan Va súper bien, güan Hay dos Estas tú Y el otro que se llama Brian Brian No sé, hermano Capaz que sí Ya, chucha la huea Puta la huea, güan Ok Ya, eso es como un no Eso es como un no Pero no me quiso decir que no, güan Creo que sacó un nuevo video Este es un nuevo chico Así que va ¿Hace 6 días, güan? ¿Quieren verlo? ¿En la parte 2 ¿Quieren verlo, güan? Jamás pensé hacer una segunda parte De una de las frases Y de una de las animatrónicos Más querida por mu... Muchos hombres La curiosidad que abre esta lista Siempre está sin importar de que sea ese video Y si no lo ponen cuando se estrena un nuevo video Recordarlo Y siguen Y siguen Y de seguro La curiosidad de la curiosidad de ahí Estaba en TikTok Y de repente vino una gran cantidad de vistas Solo para ver si era verdad lo que había dicho Y lo curioso de esto... ¡Oh! ¿Le guió lo que ganó? ¿Cómo? ¿A ganar 100 dólares con 355 visitas? Ah, que dura 4 minutos, güan Es que a su... Se lo gulearon a este hombre Dos veces ¿Algún fan subió algo al respecto a esta red social? Y quizá en YouTube, según mi experiencia Y se los puedo asegurar Y estos son números más que visto, güan Se gana mil visitas No Un dólar cada mil visitas en Chile Ahí no la dejo Es el dado oficial Estas nuevas personas Así está ahora Así está ahora la web Después de muchos años No se la creen Y después van a ver el video original Para confirmarlo Esto solo me ha sucedido con ese video Toy Chica ha sido la única animatrónica Con la cual me han hecho fanar Aunque esto Cambió hace más de un año Pero anterior a esto Algunos... Pero, güey, eso es porno, culiazo No puedo ver Están... Fans que pueden dibujar Y algunos con una creatividad bastante buena Comenzaban a hacer sus... ¿Cómo te digo de qué se trata este video exactamente? ...sedits Y sus dibujos A raíz de la curiosidad anterior Los fanarts Están en una parte En donde a mí me gusta Pero por el otro lado Tenemos los memes Desde la misma frase mítica Que dije hace años En ese video de curiosidades De Toy Chica Hasta insinuaciones de que es un sueño estar con ella La realidad es que son muy graciosos Pero hay otros... Pero es real Eso es real ¿O no? ¿Lo dijo de verdad o no? Danle la respuesta Que necesitamos ser En un video donde yo salgo hablando de Glamrock Chica Mencioné algo de que era bonita O algo así O algo así por el estilo En un comentario puse que Toy Chica Ya la había olvidado O algo así Hay como un tier list de mujeres De fanart No mujeres Pero femeninas Supongo Mujeres que tienen que ser humanas Por eso Me hicieron un fanart Que a mí me gustó Y es el que estás viendo Manden e investigamos cada nombre Y vamos haciendo el tier list de verdad Ahora mismo Le quería decir Manden Si existe Manden por favor Siguiendo con lo anterior Esto creó una mini historia Donde antes estaba con Toy Chica Y ahora estoy con Glamrock Chica Porque la había cortado Y ahora mi único amor Era la Toy Chica ¿Qué es este video weón? Bueno ¿Qué más será en el futuro? Porque esto no lo planeé Son menores Weón son No son menores Son robots Lidante no tiene edad Cabro Ustedes lo hicieron Ahora Un dato por la cual Dije esa curiosidad En aquel Weón aparte Aquí se ve que tiene al menos 18 Momento Fue que en ese tiempo Toy Chica era la única animatrónica Que tenía curvas Y por obvias razones Este tipo de atributos Para cualquier hombre Pues le atraen Entonces Era una curiosidad ¿Qué es esto? Pero me salen Weón que no son mujeres Cabro Ya ¿Cómo se llama esta? Díganme nombres Y vamos a ir buscando Y vamos poniendo En Smash Pass B C Ya esto no Esto es un D No es un Smash No Esto es un Pass Ah Hay que eliminar Hay que eliminar la weón Ah no eso es un Pass Ok Supongo 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 Claramente Vamos a ver Toda esta weón Paz 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 Ya ¿Cómo se llama este lado de chica? Estoy chica FNAF No FNAF Oh Ya Vamos a tener que hacerlo Con un harto cuidado Weón Porque estos Son degenerados De verdad Weón A ver Mostré No di vuelta La weón Espera Salió porno Yo pensé que había cambiado de escena Weón Salió porno Ya pico Ya da lo mismo No me van a van a ir creo Supongo Espero A ver Estoy chica No me gusta tanto Estoy chica Weón Es que está No sé Weón No me gusta No le puedo mentir Weón Yo sé que está el meme Y la weón Pero no me gusta tanto Weón Siento Siento que huele mal No Siento que huele mal Weón Me extraño a mi ex ¿Qué weón hago? Extraño a mi ex Lamentablemente Nada Lamentablemente Intentar olvidar Seguir viendo el stream Hasta que se te pase Olor a aceite No Olor como a viejo Weón Pero eso Como que va Ya Esta de acá Esta específica de acá Que se llama loyo Yo diría que no Esta de acá Esta sale más abajo Esto es un paso A ver ¿Cómo se llama esta Que le tengo fe? ¿Cómo se llama esta de acá? ¿Cómo se llama esta de acá? Díame nombre Ahora Díame nombre por favor Weón Se llama Funtime Chica Pero sigue siendo chica No Pero busqué fotos de chica Que weón Funtime Chica A ver A ver A ver Ey 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 No sé por qué Pero acá cambia la cosa Acá cambia un poco la situación Cabro No le voy a mentir Es que Toy Chica estaba fea Toy Chica estaba fea Toy Chica estaba fea Pero Funtime Chica Damn Weón No le voy a mentir Algo tiene Es como más futurista Siento que Siento que es más nueva Siento que es más nueva Entonces Como que huele No huele Como a A rústico No sé cómo explicarlo ¿Qué pasó? Escucha su voz A ver A ver Ya que este Estoy muy culiado Funtime Chica Voice Lines Habla como Mina Que quiere hablar como anime Pero gringa Y tiene Su única referencia de anime Es el doblaje curioso Que hace lo gringo Entonces Bajó punto Ahora es un pass Ahora es un pass Habla Súper mal Súper Hueona Con todo respeto Quieres ser anime Quieres ser anime Yo no 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 Sea pass Guay lo siento Cabro Pass Me tenía hasta la voz Me tenía hasta la voz Cabro No 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 Busca valores Que valora Que van Vamos por Vamos por Vamos Vamos por Mira Vamos a ser solamente mujeres Deja sacar estos Pa 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 Ya ¿Cuál es el nombre De esta de acá? ¿Cuál es el nombre de esta de acá? ¿Cómo se llama? Lucra Pero calmado Pero tío A ver Valora Voice ¿Creen que busquí Valora Voice? Save me a dance For another day Perhaps Ey 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 Pero ¿Por qué no dejaron esperar este momento? All I do is dance alone But now I hear your flesh and bone Y no solo la vas a escuchar ¿Qué? A ver ¿Dónde? ¿Dónde está ella? Pa ponerla en Smash ¿Dónde está ella? Pa ponerla en Smash ¿Dónde está? ¿Cómo? No aparece No aparece No aparece No aparece No está en la lista La única que nos interesa No está en la lista Cabro ¿Cuál es Valora Hoy no aparece Pero cualquier weón es Smash La segunda Esta es Valora La ra No es Smash Pero 100% Cabro Cabro Con todo respeto Con todo respeto A mi audiencia Y sin afán De ser ordinario Está bastante bien Está bastante bien No les voy a mentir No les voy a mentir No les voy a mentir Pero now you're Friend of Cosita Gracias espía Benecito Con los 30 de Ya ¿Cómo se llama? Esta mujer ¿Cuál es más de mujer? Esta ya ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este No ¿No? Glam rock chica Pero esa la buscamos ya Se la buscamos Cabro No sé No sé Hay que ver bien Hay que revisar Hay que revisar A ver A ver Estoy buscando Estoy buscando Estoy clicando Imágenes Para que tengamos Una buena referencia Estoy clickeando ¿Qué es esto? Cabro ¿Qué es esto? Cabro ¿Qué es esta mierda? Cabro ¿Qué pasó ahí? No está bien eso No está bien eso No está bien eso Qué chucha ¿Aló? Ya A ver Sí Sí Supongo que sí Supongo que sí Pero esta altura El problema de 2024 Esta es una anciana 24 años Debe tener como vida Fuera de hueveo Es como 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 Las cintas De ¿Cómo se llama? Para hacer ejercicio Antiguo de los 70 Esa es la idea Me imagino No está bien Con Smash ¿Por qué no? Tiene que haber alguna mujer De este juego Que no le haga Smash Ah Le hice a dos pasos La raja Vamos mitad Para que vean Que tengo estándar Escabero Ya ¿Quién más? Eh Ella ¿Cómo se llama ella? Allá Busca la voz Ok Ya Espera Le gusta este contenido Chet Sí A ver No me gusta No me gusta Tentros Pero está bien Está raro Está raro Saludos a Saludos a Gracias Pedroski Con los cuatro meses No está como Exorcizada Cabro El demonio Como Belzebú No me gusta eso No sé Ahí como que Me cago un poco La voz Pero igual está En Smash A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Ya Esta no Porque son como Las versiones Eddie de la web ¿Cómo se llama? ¿Mamá? ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa Cabro ¿Cómo se llama esa? Bella Roxy ¿Cómo se llama esa? Esa que es como una leona Pero aquí Claramente FNAF Reyes Conoce esa audiencia Van a tener harto furro Roxy FNAF A ver Estoy buscando Estoy buscando Estoy abriendo fotos Ignorenme No me miren No miren lo que estoy haciendo No miren nada Me salió porno Porno en la primera página De Google Porno como en la Ya vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Esto me parece asqueroso Esto me parece De verdad asqueroso No quiero No me parece bien Lo que estoy viendo Me parece de verdad Una persona con mucho tiempo Mucho talento Y muchos hormones Y nunca follado en su vida Está bien No 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 Paz Este un pass 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 Es un pass No me gusta No me gusta No me puede gustar ¿Qué dicen ustedes Smash? No No es como para mí No No sé Ya aquí cambia un poco La situación Aquí cambia un poco La situación Aquí cambia un poco La situación Ya puede ser Smash Quizás Ya puede A ver ¿Cómo? ¿Dónde está, weón? Ya, no, se va a paz Se va a paz Se va a paz Se va a paz, coleado Vamos a ver la voz Roxy se llama, ¿cierto? Puede que la voz me la tire a smash A ver, Roxy Boys Lines Permiso ¿Qué? No, Roxy, weón Hoy no existe Roxy ¿Qué aún no existe Roxy? Roxy, FNAF ¿Vos es Roxano, weón? ¿Tu performance fue perfecta mañana? ¡No, no, no, no! ¡Cómo besar! Hola, mi amor Chocomancito, gracias con los ocho meses, weón Tu nariz es hermoso Tu nariz es hermosa Se equivocó, mira, puso Puso, puso, puso Puso, 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 puso Se equivocó, mira, mire, se equivocó Everyone was watching you Everyone loves you Pero es como un demonio de ego Me gusta eso Me gusta lo que me está diciendo La reaje Soy literalmente ella Mis fans se están mirando Ahora está en el chat Me está hablando Sé Hey, soy Roxanne Wolf Seguida en paz Seguida en paz Hay más mujeres Dijimos que las doy chicas Hay que ver más referencias Y hay que ver la voz también Calma ¿Qué pasó, weón? Estoy chica No, no, perdón Perdón, perdón No sé qué pasó, weón Se fue el audio también Parece, weón A ver, estoy chica Ya la vimos Siento que estamos chiteando Un poco, weón Dejen abrir esta wea ¿Cómo estás en Google, weón? ¿Por qué estás en Google, weón? De verdad No tiene sentido, weón Y yo tengo la wea Con filtro parental Y toda la wea Para que no me salga porno Nunca ¿Cómo va a ser posible? Asqueroso Ya estoy clickeando Esperense un poco No le puedo mostrar nada Cabro, weón Ahí les muestro este Les puedo mostrar Chuche A ver, ya, pero Ya tenemos Esperense Esperense Lleguemos a la cuarta Después, pero Ya, tenemos esta Igual está bien Pero ¿sabes qué? Ya, ya Chat, chat, chat Se ve menor Tiene como babero Está rara la situación No, no, no No me gusta Se ve menor Se ve como Se ve como que Juan, se ve menor No sé qué decirles, cabro Se ve raro Rara situación, cabro No me gusta No me gusta Y es como fea Es como Pikachu Weón, eso es asqueroso Eso es asqueroso Lo que estoy viendo acá es asqueroso Yo no puedo No le puedo No puedo smashear esta vez No puedo Yo no puedo No lo puedo hacer, cabro No, está mala Está mala, lo siento Paz, weón Paz ¿Quién más? Parece que no hay más personajes mujeres Creo que no hay más personajes Nombres, mamás, personas Es como que los vamos agregándome ¿Qué estáis viendo, hermano? No sé Ah, verdad, calmao Doy chica Vamos Doy chica Voicelinez Pero no se llama Doy chica Voicelinez Ven que es menor Miren como hable ¿Dónde está mi beca? En tu cabeza, por supuesto ¿Qué hace? No me gusta esto Está mala Me gasté mis últimos beats Los iba a usar para alimentar patos Pero los ocupe contigo Espero que sea un buen stream Y alimenta a la pequi Con estos beats Saludos a la guau Sí, voy a alimentar a la pequita Con estos beats No se preocupe Igual va a ir a los animales No se preocupe Wix es el bicho Muchas gracias No se preocupe De mi voz ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ir a un lugar más privado Los gringos no saben No son buenos actores de voz Como que todos hacen la misma Bueno, lo siento Voy a hablar de esto un poco Los gringos no saben hacer actores No lo saben hacer Hablan todos como anime Super superactuado Y malo Lo siento Son muy malos No le saben a la hueá No tiene sentido No tienen buena cultura De dolajes Porque los güeres Están acostumbrados De que todas las güeres Estén en su idioma Supongo A ver ¿Aló? A ver ¿Qué te me das? ¿Me das? Cállate A ver Cállate A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más busco? ¿Vanessa o Vanny? Vanessa FNAF A ver Pero esto es un humano Que fome ¿Cómo andar? Es que supongo Es que no sé A ver Espera Estoy clickeando más Estás clickeando más A ver Esta es Vanessa Esta es Vanessa FNAF Eh Puta Supongo que sí Pero es un humano Supongo que sí Es un humano Está bien Oye De las piernas largas What Supongo Es que nada Que fome Este aquí humano Yo quiero Yo quiero las gües Que son de metal Ahí sí Estaba hablando De FNAF Busca Scrap Baby No voy a buscar Nada que tenga ¿Cómo crean Una güey que se llama Baby Banny Banny FNAF ¿Qué pasó acá güeyon? Calmado Ya vamos a estar viendo Una que de verdad Me tiene lol No me lo esperé Ya Banny Yo no sé Bueno ¿En qué juego Salió esta güey? A ver A ver Es que la güey Es como un ser humano Que se vistió de conejo Nomás Es un ser humano Que se vistió de conejo Entonces no tiene sentido Calma Es un ser humano Que se vistió de conejo No es un robot Como los otros Puta Smash Si supongo Estaba por acá Esa güeya Yo no sabía Que era mujer Cabro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá Creo que esto es Smash La raje Ahí estamos ¿Qué más que es? Envanece en un traje Puta La prefiero con traje No es de furro Ni nada Es menor Como va a ser menor Está trabajando Tenía pistola Es como un guardia de seguridad Poco Puede ser menor Y si es menor Es una explotación infantil También Poco No me güeyes Poco No me güeyes No me güeyes La primera ¿Qué primera? No hay más Ya yo creo que estamos listos Con este contenido Yo creo que ya Demasiado El que pusiste hombre Pero si no está La otra güeya También ¿Qué querés que ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué querés que hagamos ahora? Ya mucho La mangle A ver Ah calmado Tengo que buscar Vanesa Vanesa Eh Voice Lines Un listen inculeado Ya ¿Cómo se llamaba la otra? Eh Vanny Vanny Voice Lines Me imagino que habla distinto ¿Estás disfrutando ¿Estás? Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Pancho Pancho Gracias Con los 11 veces Ya la última Última Dígame ¿Cuál es la última? Nada más Ya mucho ¿Cómo se llama la última? La última fan of free La última fan of free Lo hago rápido Smash o paz Le digo al tiro Scrap baby ¿Qué? Ya Vanel Es que me dijo Que buscar esta mierda Horrenda También ¿Cómo va a ser Smash? ¿Cómo va a ser Smash Esta asquerosidad Cabro Que chucha Pero esto es horrible Es la parrujera Que he visto en mi vida Yo no quiero esto Un personaje No Aparte Esta es Súper menor Esta es Súper menor Esta es Súper menor A ver El mangle El mangle Horrible 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 Cabro Horrible 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 No No Aparte Es como Estoy chica Pero en la misma hueca Estoy chica Reusar el modelo Lo puse en otra cabeza No me gustó Ya mucho Fin Fin De Smash o paz Fan a free Fin Fin Aquí termina Cristian con reacciones Chau A ver Oh Ya es la última Ya están desesperados Poniendo nombres Chats Mirense Quiero que vean el chat Y vean a los desesperados Poniendo nombres No Por favor Tengo que saber Si al Cristian le gusta La que está queriendo Por favor Bueno Quiero que se vean Ahora mismo ya se vean En un espejo Miren como Están desesperados Queriendo Para que yo les diga Se me sorpasa Eso es asqueroso Eso es asqueroso Lo tienen que admitir Eso ya Demasiado Nada más Funtime Foxy Ya la última Solo que hay como 3 Que lo dijeron Está super mala Funtime Foxy Cabrón Que chucha Ya no me digas más Mucho Demasiado ¿Qué tenemos para ver? Ah Tenemos Discord Se me había olvidado Completamente Que teníamos Discord Se me olvidó Por una semana Que tenía stream Así que imagínense A ver Vamos a Memes Ah hueonazo Permiso Voy a poner música Nintendo Porque Para ustedes Total Voy a después Queda grabar Y da lo mismo Lo que esté de fondo Oh Chino Un Uno de ustedes Están chatos De la música Chatos De la música Nintendo Bueno Ya es demasiado Que tengo No sé cómo se pelean Por quién Hace el mejor Skiddy Doyle Puta Tuve que pasar La hueá al tiro La raja A ver Chat hoy día Es un stream De mierda El día de hoy amigos Vamos a medir a los picos Desde el más pequeño Hasta el más gigante Y me metería Y me metería Los picos Más poderosos Ya No puede ser Chicos Ya Weón Te estás Pasando Te estás pasando No puedes hacer esto No puedes hacer esto No puedes hacer esto Esa es la batalla Toilets Versus Que pasó Voluntad propia Una fan de 13 años Loca y pervertida Solo faltas tú Bienvenidos Esto es Un Un ¿Cómo? Solo faltas tú Bienvenidos Esto es Un Un Ya Oh qué tonto No sé qué dijo No sé qué dijo No sé qué dijo Degoboom 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 ¿Qué me voy a comprar? Disculpa, weón. No, weón, me voy a comprar un... Weón, me voy a comprar una almohada. Almohada de la nunca. Te estás... ¿Qué es ese meme con el César? No, weón, me voy a comprar un... Weón, me voy a comprar una almohada. ¿Al hago? ¿Al cosa? Ya. Oh, qué tonto. No puedo creer que sigan weando con esta foto. Esta foto, culiada, me aparece cada dos semanas en Instagram. Y siempre tiene como 5.000 likes la weón. Cada dos semanas, se los prometo. Yo estoy weando, viendo explorar. Y me aparece. Weón, es, es, es... Estoy, estoy echando esta mierda. No puedo salir a la calle porque estoy... La ca... Nada. ¿Cómo era esta, weón? Ah, estaba modo game. Yeah, yeah. Yo no sé cantar, pero el pico me arregla. No puedo dormir, que los monstruos están sedes. ¿Y qué pasa con tu mamita? Yo la quiero mucho. Te digo que eres rabel. Ey, no rimos nada. Ya, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿En qué es esto? Hay momento en el pub que se pasó mal pico. Hay que decirlo. Oh, shit. Chad, si quieren hacerse pasar por mí, por mi mujer, háganlo. No me importa. Háganlo, háganlo, háganlo. A ver. Ya, ya lo vimos. A ver. Ya me voy a dormir. Ya no aguanto más. Pero es que weón no es mi culp. Ya me voy a dormir. A ver, Chad, déjeme ir, weón. Ya me voy a dormir. Ya no aguanto. Yo solo aprendo cuando sé que les puedo dar mi 100%. Solo aprendo cuando sé que les puedo entregar algo bueno. Solo aprendo cuando sé. Toma. Cuando sé es... A ver, cuando sos. ¿Qué estáis haciendo, mierda? Pendejo ahuegonado. Mi papá intentando arreglar algo. Yo sosteniéndole a la linterna. ¡Efermo culiado! ¡Pára! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, enfermito? ¡Oh, pendejo culiado, tonto! No entiendo qué pasó, weón. ¿Cómo me agarro el pelo ahí? ¡Oh, qué chucha, weón! Sí, no tengo. ¡Qué chucha, weón! Eso es como un reflejo, weón. ¿Qué pasó? En Talca Santiago, Cristian Ghost Show, en vivo la raja, weón. Mañana. Fuck yo, ¿no? Yo el reaccionador número uno del mundo. Muy bueno. ¡Oh! Se parece. Me copiaron. El dude del mewing. Pero, weón, ¿saben qué? Esto es real. Esto no sé que está editado, creo, weón. Así es mi hija. ¿Qué hijos de puta, weón? Pero, weón, ¿por qué estar...? ¿Ven por qué yo no puedo ser flaco? ¿Ven por qué yo no puedo ser flaco? Es demasiado, weón. Clip forzado. Ya, ya, ya. Ya, dejo. ¿Kristians Ghost? ¿Aló? Muta, eh. Yeah. No entiendo cómo chucha el cristian solo tiene 24 si tiene cara de escroto de monje tibetano. Bueno. Pero los monjes tibetanos... A ver, a ver. Los monjes tibetanos comen muy bien. Están alejados de la sociedad. No tienen tanto estrés. Y estamos en un testículo homo tibetano. Se verá mucho mejor que el testículo un hombre a 24 años normal. Así que supongo que eso es como un halago. Hasta el turno. Un amigo me dijo que Cristian no podía estar más guatón. Y me lo tomé como un reto. Hoy ando sobre ansiosos. Ando viendo toda la hueá. Es que pillo. Echadmo. Voy a andar. Voy a andar así. Predicción. Voy a andar así en un mes, coleado. En un mes. Se viene. Pero, weón. Se viene que tengo 100 kilos de nuevo, weón. Este hombre no tiene contenido nunca. Señorita. Si te parece que yo estoy enamorado tuyo. Eso es un invento en tuyo. No descrédito a murmullo. Me gustó. Esta foto es muy buena, weón. Cristian. ¿Alguna vez has reaccionado a Florecita Dreams? No, que Florecita Dreams, cabro, weón. Me gusta esta foto. Fuera de weón me gusta esta foto, weón. Este es el chip de Esquinso, ¿no? ¿Qué hace el dios del sol, weón? Mi cara cuando me estoy culiando. No, weón. ¿Qué es esto, weón? El profesor se quiere irrigar. Tentó y las mamas, mijo. El 24 de septiembre. ¿Qué es esto, weón? Ya, te lo voy a skipear, weón. ¿Qué me están haciendo, weón? Ya no soy humano. Ya no soy humano, weón. Está asquerosísimo, weón. Weón, me combinaste como con un ratón de estos pelados, weón. Desde que tenía el pendejo aquí imposible. Qué chucha, weón. Yo no sé cómo lo hiciste tan feo, weón. La weá buena. Es triste, ¿no crees? ¿Qué cosa? No es nada. Pero, weón. ¿Quién es este, weón? Tan... Espera. ¡Ay! Weón, ya, espera. Una más y te va, weón. ¿Quedan goz? Aquí estoy yo en la calle. Aquí estoy yo en la calle. Aquí vienen. Aquí estoy yo en la calle. Así me veo, weón. Pero me veo, weón. ¿Por qué me veo tan... Tan... Me veo raro, cabrón. No he visto nada parecido en el internet a esa cosa. Me veo raro. No me gusta. ¿Tenés ven ahí? ¿Me veo bien? De verdad, arientero moreno. Yo soy súper moreno, weón. Aquí tenemos un punto de referencia. Aquí tenemos un hombre blanco, rubio. Y aquí yo. El hombre moreno. Ven, weón. Ven, culiado. Solo puedo decir, nunca he visto nada parecido en internet a esa cosa. Florecita, florecita, adrientos, es god. ¿Pero qué es? ¿Qué es, weón? ¿Cuánto me di? 1,72. ¿Cómo está el outfit? ¿Cómo está el outfit, weón? Anda raro el outfit. Está raro el ángulo de la cámara, weón. No sé qué pasa, weón. Te entero viejo. Pero si yo soy... Weón, tengo 24 años. Voy para los 25. En internet... Weón, en años de internet soy prácticamente de tercera edad. Soy un anciano, cabrón, weón. En esa foto donde pareces Ice Cube, parece un enano alto. Eso es como un halago igual, weón. Yo he visto un enano muy bello, weón. Estáis con cabezas chicas. Estáis bien con barba. Weón, están diciendo cosas positivas. Me gusta eso. Anotorio VIG. Le arreglé en la cara al Christian. Ya tonto. Weón. Sí, ahora... ¿Cómo? Yo no entiendo cómo pasa algo tan distinto en la foto, weón. Este es el mismo cabrón, mire. Te amo. Y yo ahí con la cara de nerd. De nuevo me lo pillé. Pero cómo cambia tanto, weón. Es la barba, cabrón. Es la barba. Es la barba. Me gustó esa foto. Muchas gracias, Andre. En la otra la hay tantas veces que parece editado. Palpico que sí, weón. Es que no sonríes. No, es que yo tengo una sonrisa de foto. Que esta, mire. Qué pasión es. No, 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 no. Me saco foto de... Porque aprendí con el tiempo que no sonrío bien. Entonces, es como que... Me dicen, escrito en una foto y yo... Es como... Es la cara de fault. Es la cara de fault, weón. Es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué es este meme de mierda? Que lo pones solamente tú. No te baneo por el esfuerzo. Pero no me gustó mucho, weón. A ver. Hola, hola. Tienen novio. Sí, por puta. Me cagaste el meme aguanazo por hoy, weón. No te voy a mentir. Está muy malo. A ver. Forzó copipaste. Forzó copipaste el hombro. No sé si es shitpost o un esquizofrenico en su casa. Pero, weón. A ver, a ver, mandale. Old school. Old school, weón. Muchas gracias con los 50, weón. Oh, ustedes no vieron esto. Pero esto pasó. Esto pasó, weón. El moline. O que me veo caesón ahí. O que me veo caesón. Ella le deposita a una cuenta de Instagram para sacar un culiado de gran hermano. Él le dona a Cristian Goss. Igual da buena. Igual. No, ey. Es distinto. Es distinto. Aquí su plata está bien invertida, cabrón. Gente que está en el chat. Y que tiene el logo de donación. ¿Su plata estuvo bien invertida, weón? Que tiene esta web de donó mil bits, donó cien bits, donó un bit, weón. ¿Varió la pena, weón? Sí. Mira, y este me donó. No. Y este me donó. Chucha. Mita, mita. No. 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 No, no. A ver qué dice los sub... Sí. No. Váense la concha. Sí, plata ahí invertida, weón. Yo la saludé y le dije aguante con los 50. Y saludo. Y mando a chupar pico el Benjamín. Eso valió la plata. O lo cerré de no sé dónde están, weón. Eso valió la plata, cabrón, weón. Ahí me lo mandó. Weón, ahí puede que lo veamos. Ahí puede que lo veamos, weón. Persona normal de los 35 años. Que tengo esas sub-24. Esta es mi foto favorita, weón. De verdad, que es de mi foto favorita, weón. Me veo muy deforme. Pero no sé qué hiciste, weón. Ya, me pusiste más papada. Pero es que no se nota. Como que pareciera que esta parte no está editada. Pero esto también está editado para el pico, weón. Esto no es real, weón. Esto no es real, cabrón. Saludo para mi hermana, caro. Saludo a la caro, weón. No está editada. Está editada. Calla, tío. Calla, tío. Calla, tío. ¿Qué, poni? Weón. Sale con usar esta mierda entonces, po, weón. ¿Qué? Es como que lo hubieran hecho para mí. Pero tiene 25 mil favoritos, weón. What? Like. Like. Weón. Weón me lo va a comprar, pero 100%. Motivos para quitar el tú. A ver, a ver, a ver. Siempre me piden esta weón, pero nunca encuentro bueno argumento. Ojalá me convenza. Por fin, weón. ¿Qué no creo? Honestamente no creo. No, no, no. Imposible, weón. ¿Qué estás hablando, Free Fire? ¿Cuándo fue eso? Culiado de dono no leíste la weón entera. ¿Dónde? A ver, espera. Free Fire. ¿Me sale ahora nomás? Ah, me sale. ¿Por qué no sale tan guaso? ¿Me sale ahora nomás, weón? ¿Eh? ¿Me sale ahora nomás, weón? ¿Eh? Free Fire con los 50, muchas gracias. No me sale tu weón. ¿Dónde está? ¿O no me salió? ¿Qué me pasó? Linares se está escapando, weón. Linares se está haciendo presidente con los géneros, no mienten. ¿Cómo están? Estos son motivos por los que el Cristian debería quitar el tú. Número uno. Molesta en el chat. Cada que alguien quiere escribir algo importante sale el emote tú. Número dos. Está mal implementado, el emote debería llamarse yo. Ya que este se refiere a un chupapico, el emote realmente debería llamar. El emote tú se hizo porque cada vez que salía una persona gorda, ponían tú. Entonces, yo dije, si me quieren wear, cada vez que quieran poner tú, voy a salir yo chupando pene. Que eso no sé qué tan rosteo sea para el weón que estás queriendo tú. Pero en realidad, prefiero ver eso que un tú. Así que, chat, eso es lo que pasó, weón. Es la razón, weón. Mira, encima de que lo saquen y lo saquen en el logro, weón. Pocero, encima, weón. Debería ser este. Número tres. ¿Por qué ya no oí los memes de Discord? ¿Por qué hemos estado haciendo otras cosas, weón? ¿O no? No se me ocurrió nada, tío. Número cuatro. Borro todos los emotes buenos del chat menos el tú. Cristian cambió. No, a ver, a ver, a ver. En mi defensa ahora tienen meón. Tienen meón y comión. Que lo pueden poner cuando quieran. En mi defensa, weón, saqué todos los emotes de Forsen. Saqué algunos emotes que no me gustaban tanto. Salón, por favor. Chat está bien, chat. Y bueno. Chat, soy el líder de esta mierda y hay que tomar decisiones. Y las decisiones difíciles las tengo que tomar yo. Y para que ustedes no queden mal. Yo tengo que... Weón, es verdad, weón. Hasta aquí el video de hoy. Ya, vamos a hacer una votación. Y hoy día vemos si se muere el tú. Hay gente en el chat que le gusta, yo sé que sí. A ver, calmado. Música épica, eh. Mira, ese es el tipo de persona asquerosa que quiere que saque el tú. A ver. ¿Dejamos el tú o no? Sí, no. ¡No, no! Eliminamos el tú. Sí, no. Si pon... Bueno, no sé por qué lo tengo que explicar, pero sé que supongo. Si ponen sí, lo eliminamos. Si ponen no, no lo eliminamos. Yo sé que suena estúpido que lo diga, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo que después se confunde. Yo opino... Yo sé lo que va a salir porque confío en mi comunidad, weón. Yo sé lo que va a salir. Porque los reales saben perfectamente lo que significa ese mote. Y lo que se ha convertido ese mote en uno de los pilares de la comunidad, weón. No sé qué sería el chat sin el tú. Honestamente, weón. No sé lo que sería la comunidad en... No sé lo que sería este stream sin el tú. 76%. Dense vueltas a weamos, weón. ¿Ah? Ya le da el cerebro, culiado. Me demoré un minuto. Menos de un minuto. Let's go, weón. Ganó. El no... No se elimina. Y a los que no les gusta... Weón, spamme el tú. Weón, spamme el tú en el chat. Todo el chat poniendo tú. Todo el chat poniendo tú, weón. Para demostrarle a estas 250 mierdas subhumanas que el tú es superior. Que el tú es superior en todo aspecto. En todo aspecto, weón. Let's go, weón. Y que nunca más se le ocurre... Que nunca más se le ocurra, weón. Aguante esto. Qué chucha, weón. Quedan 131 días para pelear con el baño. No voy a pelear con el baño. Me va a matar, cabrón. Seba, con los dos meses, muchas gracias, weón. Avante el tú, avante el tú, weón. Si la pelea de Omni-Man versus Invenciles hubiera sido el 25 de agosto. Pero, weón, ¿qué es este meme? Qué chucha, weón. Weón, eres como un creepypasta. Qué asco, cabrón, weón. ¿Qué es esto? Foto culeado, weón. Foto culeado, buenísimo. Buenas noches, cosita. Ya, qué es esto. Gracias, Birtari, con los tres meses, weón. Científicos trasplantaron riñones de un cerdo en humano. Lograron que funcionaran. ¿Esto es real? Eso no es real, ni caca. Eso no es real, ni caca. Eso no es real. Tienen pene, weón, weón. Pelo, 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 pelo. Que chucha, hay un año que te asustaste con un peo. El tiempo se pasa volando. Weón, me veo muy raro en esta miniatura, weón. Como dice, como que si te enseñan un bebé y dices, está bonito. Y este, obvio. Y en tu mente no piensas eso. Es que no está siendo sincero. Pero si lo dices que está bien culero. Se oye feo. Que entiendo el meo, cico. Espera, no estaba editado, weón. No estaba editado. No hay chance que no haya. No, no hay chance, weón. No hay chance, weón. Pero sí tengo una boca bastante grande, weón. No me puedo meter el puño, weón. No me puedo meter el puño, weón. Pero tengo una boca bastante grande, weón. ¿Está editado? No está editado. Creo que ahí no, weón. ¿Qué embarque es eso, weón? No, no, no. Muy bueno, jao. Pasaron un meme a Goku. Muy bonito. Muy bonito, weón. Muchas gracias, weón. ¡Oh! Mira, se... Weón, ¿qué pasó? Nunca he tenido una... Una así, weón. Acá. Eso es más como de canal fanart, weón. Muchas... Christian Latte te anda copiando. A ver, a ver, a ver. No creas nada de lo que venga desde 55 Cero 55 Son eventos que desmutan la asociación De la realidad Con eventos anacrónicos de naturaleza Estranha No le creas nada Nada Existe una dispersión de eventos Fringe partidos en la tierra Eventos que son complejos y extraños Como variaciones de la hiperbola Que describe al planeta Estás loco Estás loco Estás demente ¿Qué? ¿Te gusta como me veo? ¿Qué? ¿Qué mierda? Me quedo agudo ¡Ah! ¡Madre! Llevo 3 años Robando con esto 3 años Yo creo que está bien pasar la La antorcha Porque llevo 3 años Robando con el meme La cabeza De deforme La we Aún sigue funcionando muy bien La cabeza deforme Fuera de webeo Cabrón Yo creo que está bien Que se comparte un poco No puedo ser el único deforme De Twitch Ya está bien Ya está bien A ver A ver De lado De lado De perfil De perfil Ahora Ya tenés el alcohol ahí O tenés que irlo a buscar Gible es transfóbico No sé No lo conozco No yo lo tengo Lo tengo Pero está abajo No sé No sé quién es Oh shit No sé Lo tengo que ir a soparar Soparar el coso Está bonito Está bonito Muchas gracias Es un invento ¿Me sale el tono? Es un invento Qué triste no tener voz para cantar La gente que sabe cantar y le sale bien No saben Los privilegiados que son No lo conoce Sí, voy a sostener una noa Si, voy a sostener una noa A ver, voy a sostener una noa Ahí Voy a sostener una nota aguda, mire. Más aguda, más aguda, más aguda, no puedo, no puedo, no puedo, más aguda, oye, ¿culeabas con Mariana Grande, esa mierda, no, güey, o eso no está tan mal, a ver, Kenny, gracias con los 10 bits, güey, esos sonidos hacían mi perro cuando lo durmieron. Tienes talento, toma clases, pero yo no quiero cantar agudo, güey, yo quiero cantar grave como el hombre, si yo soy hombre, güey, cómo andas cantando agudo. ¿Cómo vas, güey, güey? ¿Qué pensará la Cintia escuchando esto? Nada, porque me ama nomás, pues bueno, que es un hombre encantador. ¿Qué pensará la Cintia escuchando esto? Yo con la Cintia soy yo mismo, en ningún momento con la Cintia tengo que fingir. Yo soy el autismo hecho persona con la Cintia, y me tiene que aceptar nomás, conchete madre, porque si decidieran aceptarme, eso es problema de ella. De hecho, con la Cintia soy, güey, con la Cintia soy mucho más autismo que con ustedes. Soy muy, güey, yo diría que es un 150% más, más con ella que con ustedes. Oye, Kitien, mira este emote. A ver, el emote, déjale el emote. Y si canta hay una ranchera así mariachi, yo siento que sí te da la voz. ¿Qué opinan ya? Hola, yo soy Peso Ploma. Y cuando lleguemos a los... Chucha, ¿qué es este mod de culiado horrendo? No quiero, porque es miedo, güey. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene tantos canales? Son mil, güey. ¿Aló? Alerta, roja en comuna de Linares. Chucha. Algo por Linares. No, ya pasó. A ver, güey. No, no sé. Estoy con... Yo no sé muy bien qué pasó en Linares, porque como que... No vi mucho la tele esos días, güey. Fuera de hueveo. No, fuera de hueveo. No estoy hablando totalmente de serio. No vi mucho la tele, güey. Y como que no me enteré de nada, cabrón. Yo sé que quedó la cagada, pero no sé cómo más detalles, güey. Estudiar para mejor esta cagada de Vice True, güey. Oh, qué sé. ¿Cuál es tu personaje favorito de Linares? Cristian Goss. Yo creo que es Cristian Goss, güey. Liltula. Hola, Cristian. ¿Puedes mandar a chupar pico al Valsic? Muchas gracias, güey. Chupala Valsic con los 50 bits, güey. ¿Les cuento algo? Liltula es prácticamente... Es técnicamente de consen Liltula, porque nació acá, eh. Liltula nació en consen. Es como... Es penquito, güey. Es penca, ya, ya. El sistema solar explotará dentro de 10 horas, 37 minutos y 8 segundos. Ojalá, ojalá explote, doctora, güey. Sus familiares procederán la sinestesia total y meditarán el terreno superficial. Yair, la esencia del camino vivido, se perderá en el anonimato del ser humano. La eternidad no podrá concebirse efectiva si el humano interviene. Gloria, gloria, santo Galileo santísimo. Gloria, gloria, santo Galileo santísimo. Gloria, gloria, santo Galileo santísimo. No, bro, eso no. La realidad se manifiesta de maneras muy interesantes sobre la naturaleza. ¿Qué están hablando? ¿Qué les pasa, por la chuche? Gracias con los encuestas, güey. A ver. Cuando era flaco. Ahora soy go. Siento que me veo mucho mejor acá, eh. Fuera de... No, güey, no. Fuera de meme. Siento que me veo mil veces mejor acá. O puede que sea yo con la realidad totalmente distorsionada. Pero siento que me veo mejor acá. Acá, no, no sé. Me parezco mucho mi hermano chico acá, güey. A ver. ¿Quién es Alonso, güey? Exploré relacionado con Cristian Coz. ¿Y qué tenía que ver conmigo esta, güey? ¿Aló? ¿Qué pasó, güey? Me gustaría ser limón. Para riñar el chorón. Me gustaría ser mojón. Para atravesarle el hoyo. Guachita rica. Le comería hasta la placenta. ¿Qué es esto, güey? Déjame ver el canal. Cristian Coz reacciona. Guayón, Cristian Coz reacciona todo un video como con 30K, güey. A ver. El Cristian apenas se levanta la silla. Guayón, me duele mucho la rodilla. Ahora. ¿Auxilio? Cristian analizando meticuladamente el pene de Uchospit. Sí. Y después salió hablando que se sintió mal. Que me sentí más mal, güey. Me dice que acá no hay papel. No me ha pasado. Ya, estábamos repitiendo, güey. Ejacular. Ejacular. Me gustó. El venezolano cuando no lo desvanean. Pero este es Road Square. A ver. Rave en Surbilike. Uy, ¿me buggeaste la güeya? Guayón, espera. Uy, este video, culiao, no avanza. Me metí un virus, güey. ¿Qué opinas de este video? No. No, es que me mandaste un MP4 de Discord y esa güeya se baja directo al PC. Yo no me arriesgo, culiao. Lo siento, güey. A ver. Discúlpame, pero no voy a abrir esa mierda. Mándamelo. Por otro lado. Suba lo a YouTube. A ver. ¿Qué es esto? El 14 de septiembre, adelgaza a Cristian Goss. ¿Qué son estos memes, güey? ¡Párala! ¿Qué paja, güey? No llego. Perdí. Yo, güey, les prometo que explote mi familia entera. Se los prometo, güey. Se los prometo que yo no lo hago a propósito. Nos gima a propósito en Fall Guys. En todo esto. Nos gima a propósito. Es un mecanismo de defensa. Digo, no sé qué pasa, pero pasa de verdad. Fuera de hueveo, cabrón. TNBM. ¿Cuándo vas a ver las anotaciones negativas? Veremos si pasa hoy. Puede que pase hoy. Puede que pase mañana. Nunca lo sabremos. Muy buena foto. Guarden esta foto, por favor, cabrón. ¿Qué hago? Ya, aquí lupiamos. Aquí lupiamos. Está bien. Memes. Vamos. Smash or pass. Smash. Smash. Prefiero ser Edgy que Holson. Para los Holson, para los Edgy's. ¿Qué? Tengo que estafar con Open English Junior. ¿Qué es esa, güey? Ah, güey. Güey, no hagan cursos de inglés, culiao. Vean. Vean. Güey. Váganse serie en inglés. Digo, paguen por serie en inglés, culiao. Güey. Vean. Vean ser legalmente. En inglés. Consulten todo en inglés. Y eso es todo. ¿Para qué ir más? Huggy Wuggy. Minecraft. Capkuts. Kibby. Toilet. Ohio. Gritty. Los pibes. Ohio. Skibby. Bluey Holson. Significa que tiene. Tan raro. Tan súper raro, cabrón. A ver. Jamfrey, después de su quinta sesión de radiación diaria para que no crezca más. Y su familia pueda seguir facturando. ¿Quién es Jamfrey, cabrón? ¿Qué? ¿Quién es Jamfrey, güey? Deja buscar. Deja investigar. Jamfrey. ¡Ah! ¿Qué fue de Jamfrey, güey? Nunca he visto un video de Jamfrey que no sea ese. O el anuncio que hizo con Milo. ¿Fue con Milo? No fue con Milo. A ver, fue. Hoy, hoy, ¿cómo la pasó en el primer día de calle? ¿Ah? Dígame la verdad, ¿cómo la pasó? ¿Cómo? ¡Gay, gay, gay! Yo lo voy a decirlo. ¡Gay, gay, gay! ¿Está hablando inglés? ¿Pero eres una guaguita? No, que chagueras tan chico. Hola, soy Jamfrey y hoy tengo un día tenaz. Tengo que repararme en mi desayuno. Llevar al palo hasta ayer. Pero, güey, es muy chico. ¿Cómo sabe hablar, güey? Y dejarle unas cuentas hechas. Por eso, un día tomo chocolate. Y otro... O sea, ¿a quién me recuerda esto, güey? Que hubo un niño que se hizo ir al Estados Unidos, güey? Y como que... Como que lo acusaban de ser enano. En vez de un niño. Y lo acusaban de ser enano, cabrón. Decían que era enano. ¿Que era un enano? Haciendo su pasión por niños. ¡Qué chucha, güey! Después de ver el primer video que te mandé de Florecita Adrians. Mira este. Y mira la fecha. Pero, güey, ¿qué estás haciendo? Me da miedo. Clica en la güey que mandé y no te va a mentir. Podí decir LPGM chupalo pendejo culiaofo. Me deja de hablar güeyascú. A nadie le interesa, porfa W. No. La nueva pena azul. Porque siempre necesito energía para cada día. De mi día el chocolate azul. Tiene 37 años y le ponen radiación. ¿Te parece real? Si tienen... ¿Tienen algún link para respaldar esa mierda? A ver. No, puta la güey. Ah, güey. ¿Qué pasa, güey? Pobrecito, ojalá esté bien, güey. Ojalá esté bien, no sé, no sé, güey. ¡Tierra de piñones! ¡Tierra de piñones! ¿Perro puto? ¿Cómo entrega la cola? S... Sí, qué sé esto. ¿Qué sé esto? A ver. Está chitado, güey. Suba. extremarme. ¡Kierra de piñones! ¡Kierra de piñones! Pidevenecito, puso... ¿Ves qué editor le...? No vamos a ver ese editor. ¿Quiere que veamos ese editor, güey? Porque siento que como que le interesa igual Irónicamente, supongo ¿Cómo puedo hacer yo esto? Para probar cuánto es Cuánto doy Ojalá hubiera una forma Hacer esta hueá en el PC ¡ÚLTIMO! 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 ¿Te imaginas ver esta hueá en tu ventana, a las 3 de la mañana? ¡ÚLTIMO! 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 ¿Sólo tomas qué? ¿Cuántos? ¡ÚLTIMO! 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 Es como un polinesio ¡Fuele, ve, 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 ve! Los morros de hoy en día sólo toman buenas decisiones Si los polinesios de la OneCoin tuvieran un hijo ¿Como qué? Es como, no sé, otra vez Ya me voy a dormir, ya no aguanto más Hasta la Familia peluche, somos Toda la familia muy unida Efectivamente Bueno, esperemos Mientras el que hace Las voces O doblador Piense en un diálogo Dura 12 minutos Ya sé Hagamos un lavadero de autos Para puro pichulear Y no me dejaste terminar Por la mierda Conchetumare, me carga que me Puta la wea Puta la wea se volvió lo que iba a decir Ya, es lo mismo Chupi, chupi, chupa, chupi, chupi Oh, cochidumare Tengo un 9,5 ¿Un 8,5? ¿En serio? Es que la wea era terrible La fea, wea, debe ser igual Oh, Carl, eres un hijo de puta Este wea es igual es viejo Tiene como 17 Haciendo esto Está bien, igual Está bien, está bien Yo he hecho una parecida, supongo ¿Qué es esta foto? ¿Cuál es el contexto de esta foto? Gua, gua, gua Así le hace la chilindrina Muy bueno, wea Felicidades Le voy a dar like De hecho le voy a dar like Miren Miren Let's go, wea Quiero que todos vayan a darle like a esta mierda A ver ¿Cuántos van a encontrar el meme a darle like? Vayan a darle like Vayan Corran No me va a querer Le subo Muchas gracias, wea Muchas gracias por los likes Tres like Llegó al menos a 20 Llegamos a 20 likes Llegamos a 20 likes Llegamos a 20 likes Que les cuesta 20 likes Vayan Ahora dan discord Vayan a darle like Que les cuesta 20 likes Vean esto es el discord Ahora llegamos a 30 Que les cuesta 30 Cabro Y ahora llegamos a 40 Que les cuesta 40 Bueno Llegamos a 50 Que les cuesta 50 Ya que estamos Corran que les cuesta 50 No tengas miedo No tengas miedo Cristian Y a los que creyeron en mi bien por ustedes Algo raro va a suceder Algo inesperado es desconocido Hoy existe un día de color aves en la calle En convivencia doméstica La humanidad me ha creado Mi existencia La existencia es eterna Igual me gusta esto Igual me gusta esta güey Igual me gusta güey Ya llegamos a 100 Que les cuesta llegar a 100 Mira como están Llegamos a 100 Llegamos a 100 güeyón Por favor No 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 le saquen No le saquen like Llegamos a 100 güeyón Llegamos a 100 Que les cuesta No le saquen like mierda Llegamos a 100 por favor No me dejen en vergüenza güeyón Ya hoy Los güeyones pesados Son tan pesados güeyón A ver que es lo más bajo Que lo logran dejar No creo ni cagando Llegar a 20 No llegan a 20 No llegan a 20 ni cagando Copiando el Speed Speed me ha copiado Toda su carrera güeyón Que algo le copie yo güeyón Que por fin me toque a mí güeyón Ya A ver Crustáceo de Jarudo Ok muchachos Hoy trabajará en la noche Trabajaremos de sol Genial Gay Esto es una Señor Caramardo Voy a decir Que no ¿Qué pasó? Oh güeyón ¿Qué pasó cabrón? ¿Qué pasó? Ya está en el Güeyón Yo no puedo Güeyón Yo no puedo Oh güeyón Ya 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 A ver No entendí ese Sombreros Sombreros Swaggy ¿What? ¿Me lo robaron otra vez? ¿Cómo meten ¿Cómo meten skins a Roblox? ¿Alguien puede hacer un skin mío para Roblox? Y lo ponen en Roblox Y lo compro ¿Es posible eso? Hola amigos No Mi nieve se convirtió en una chica linda Mi nieve se convirtió en una chica linda Mi nieve se convierte en lo linda Yo creo que de verdad Es que Meter presos Tocores meter los presos Uh oh We might have something in coming I'm about to come ¿Qué? Uh oh We might have something in coming I'm about to come No No comprendí No lo entendí Das Pan sin casco Y esta foto Qué güey Qué pasó acá Güeyón La güeya buena Qué se crezó Querido Mario Aquí Ar Una maldita sustuda Que tira candela Por la boca La greta De aquí Jard que irse Oh Maldita A ver Amo el anal Mi tío haciéndose el chistoso Yeah Yeah Que te vuelvo Bueno Lo mejor es que Todos notarán esta mierda Pero no pueden decir absolutamente nada al respecto Pero nada 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 Con la raja No se vio nada No se alcanzó a ver nada No, no se ve nada No se ve nada Lo que lo había querido ver Es que me dudan que asegurar Voy a decir algo Que va a ser enojar a mi chat No existe ningún fan de Team Fortress Chistoso Ninguno Nunca Nunca Es imposible No se puede No se puede Quedó la pura escoda Que alguien ¿Qué? Pinche servicio Y aparte vas a jugar Es pulo naco Yo eso que pinche pelón Naga Tu mamá Compra Oh Igual que se Oh Se le hizo cagar al final Con Pero con la Tulio Bro Oh shit Juan Está raro A ver Le ha gustado el disco Te reencarnas Como tu nombre de usuario ¿En qué te conviertes? Yeah Poya gigante Se llama La luz culiada En esta bola Se parece a mi amiga gótica Se corta por pura We Oh shit ¿Ustedes qué hacen Cuando sus Oh Que baja Que baja We Que baja 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 Fuera we Que baja Que quiste hasta acá Y no haya como borrarlo Y yo me haya reído También Que baja por ella Después le va a dar tanto Grinch Oh En unos cuantos años Yeah ¿Qué es esto? Póntelo O van a venir al Christian ¿Qué es esto? Let's go Oh we Lo hizo Hoy ¿Cómo que de ayer? No más Hay una semana Y me he desconcentrado Asumo Creo Todo el que tenga Su novia Que me le ponga precio Que se lo voy a comprar Wow We We Por fin Vi Spider-Verse We Estaba Buena We Ese es mi review oficial Estaba Buena We Que baja Esperar Como 3 años Más Para que salga Eso Pero Estaba Buena We Me gustó Todos sentimos algo En la Pusei No entiendo No comprendo Hay alguien Ocupando la cuenta De su Oh Que se Total Vela de las Tortugas Ninja Es que Tiene que salir Yo espero que salga Digital We W N Hay como 10 semanas De memes Concentrados Si We Ojalá pudiera Poner un marcador Y después Seguir We Gracias Coffee Bottle Que Que es esto De donde salió We Porque De donde Dio Para todo el chat Le encantaba esta mierda Y como que Todos lo ponían We De donde salió Esta We Ya salió Digital Lo vi el mismo día Que salió Digital Curifeos Que un curifeo We Pon la repetición De un gol a la tele De mi abuela Puto server de mierda ¿Eh? Pensé que Esto Esto Nada Nada Pero muy común Andar con el poto sudado En el gimnasio Bueno Yo les digo No Eso es normal Eso pasa Eso Quería decir Y después Me arrepentí Porque vine de wear Pero es verdad Ya Estamos topelao ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? Esto debe oler Me pongo la foto De perfil Muy bien Muy bien Aló No tiene cara buena Para el cadre Efectivamente Yo le creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo más violento Que hicieron tus padres? Me pidieron que buscara trabajo Solo tengo 27 años Pobrecito Que va Pobrecito ¿Saben que me enteré? Que los que tienen hijos Si tu hijo estudia Tienes que pagarle pensión Hasta los 28 ¿What? Qué locura ¿Qué locura? ¿What? Espera Cállate ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Obvio Puta No sé Supongo que está bien Supongo que está bien Dragon Ball LGBT ¿Por qué me enterré Se lo va a estúpido? Es una trampa De los alemanes Supongo que está bien Solo puedo decir Que yo me corté mis cocos Y no tengo que pagarle A nadie Hasta los 28 Solo puedo decir No Sé que esto puede parecer loco Pero es mi misión Todavía no Todavía no Todavía no Pendejo Todavía no Todavía no Adiós Tengo Uno el chat Si alguna vez Goku y sus amigos Te necesitan Ven a la fiesta De cumpleaños De Santiago El 12 de agosto En su casa Tendremos música Comida deliciosa Y muchas sorpresas No te lo puedes perder Te esperamos En la fiesta Será muy divertido Si influencié a alguien Hacerse una De acectomía 5 en el chat Y cumplí con mi deber Cumplí con mi deber Sigo Final car Muy bueno Que son estas caras Yo nunca he hecho esa cara En la vida 140 lucas Con 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 También es igual De barato Pero en la dejo Hola soy Robar Romar Momar Omar El auto Fallador El autocorrector El autocorrector Me está follando Fallando Ya 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 Oye Buen Como Bájate 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 La Bajo La wea andando La raja La raja Chat Suprema Chulo hombre Le darán like A mi comentario Lo que Ignorarán Mi comentario Pero No tienen que Se me like Pero Pero Oye Continuare Quiere ser Cristian Manzana Quiere ser Joven El uniforme Correctamente Por favor Ya lo oímos ¿Aló? 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 Ya aquí creo que murieron Ya aquí creo que murieron los memes Creo que esto era un bueno Este era un bueno Pero ahora es tan raro Esto fue cuando nos estaba streameando Sí creo que murieron Creo que murieron Creo que murieron Creo que definitivamente murieron Que íbamos a hacer ahora Que íbamos a hacer ahora Que íbamos a hacer ahora Japón en reacción de 31 minutos El ex por definitivo Los sims son Casado con hijo animal Pero no la versión chilena Entonces La mayoría del chat No sabría que chuche El éxito de la caída JH Curiosidad de la TAM Oh bueno Nos quedamos en contenido Pero tan rápido Igual hicimos 3 horas 40 ¿Querían hacer las anotaciones? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Están seguros que las quieren ahora? Ojalá Ya no está Porque si hay poca Yo les juro que voy a explotar A ver Florecita Dreams No No Me da miedo Me da miedo Me da miedo A ver ¿Tenemos arte? No Parece que no Parece que al parecer Las vamos a ver Pero no es un video Supongo Las vamos a ver Pero no es un video A ver Una semana tuvieron Alumnos que al momento De llamarles La atención del curso Se le preguntó ¿Qué hacer? Pero parían de escribir Mierda ¿Quién fue este weón? Mira Dice Al himno Que al momentos Que al momentos Que al momentos De llamarles ¿Cómo se hizo profesor Este weón? La atención al curso Se le preguntó ¿Qué hacer En estas situaciones? Él dice Me masturbo Chuche ¿Alú? Se da para video De 59 A ver Veamos que tal Se deja constancia Que en el horario De hidráulica Aproximadamente A las 14.10 Previo a la prueba Unos alumnos Se encuentran manipulando Un celular en mal estado De terror psicológico No más Pero no hay nada raro Todo está en tu mente Gracias old school Muchas gracias weón El cual comienza A encender Y explayar humos A lo cual la sala Se pasa ese olor Teniendo que abandonar La sala Para que se ventile Luego de ello Se retorna Y se inicia la evaluación No entendí nada Pero este fue como A ver Estén solo el nombre Estimada familia Medina Fonde Pero aprendan A escribir mierda Juan ¿Cómo va a ser Fonde? Porfa Por mí Fondo Fondo No sé leer Fondo bastante En el baño Fondo Fando ¿Qué dice acá? Por favor weón ¿Qué dice acá? ¿Me pueden decir ¿Qué dice acá? ¿Pueden doblar la cabeza Decirme qué dice acá weón? Adoc Muchas gracias Con los 15 Voy a intentar Voy a intentar Fandom Tapó Ah Ya No weón Tardó bastante En el baño Y su amigo Ha declarado Que se masturbó Es muy posible Pon las weas Que anotan Un chisterete Weón Weón Tienen prohibida La comedia En todo Chile Estos conchidones No puede ser A ver Alumno Profesores del chat Si un alumno Dice esa mierda ¿Lo tienen que anotar O lo dejan pasar? Porque es que Siento que hay que ser pesado Nomás Para anotar Estas weas Weón Es que yo sé que Dejar tu profe En el chat ¿Qué hacen? ¿Esa juega la anotan? Ni cagando Lo dejo pasar La raja Alumno Ense digna Ensegar su miembro Eri Este es faque Este claramente Es un infeccional elemento Alumno Alumno en Se digna En Ya Se digna En Ensegar su miembro En clase Biología Y mostrarlo A sus compañeros Escusándose De que es Biología Weón Eso es Un Predador Un futuro Encasacelado Weón Estudiante Guarda El pizarreño De la sala Frasco con comida En putrefacción Enfermo Se le solicita Con semana previa Que lo eliminen Y esto no se lleva a cabo Que asco Culeado Pero esta gente De verdad Futuro delincuente El alumno No trabajó Durante la clase Manifestó Que su prioridad Es el fútbol Y en caso De no tener éxito Será narcotraficante ¿Está bien? Pues hueón Cada uno tiene los sueños Como puede ¿Está bien? Ya Fag Aluno agarra Y arroja a mesa Su compañero En defensa Dice que fue bromita Estudiante utiliza Su propio miembro Viril En presentación De PowerPoint A ver Hueón ¿Saben qué? ¿Pero cómo va a ser Del 2011? Esta hueá La sacó un profe Esta hueá La sacó un profe ¿Cómo va a ser Del 2011? La hueá es falsa Esta es la foto Perfil de un profe Mire Qué chucha Te metiste Al archivo secreto De tu colegio Pide permiso Para ir al baño Se le dan 3 minutos Es muy poco No alcanzo A sacarme la tula En 3 minutos No alcanzo En llegar Y sacar Tremear Ya son como 7 Así que bueno Porque capaz Que está lejos Por lo general En el colegio Se queda en el patio Junto a la polola Se le pide a la inspectora Que lo busque Lo trae Llega Y pasa en un par de segundos Se grita ¿Qué mirá ¿Qué miráis culio? Se le habla Y él sigue gritando Sipu ¿Qué miráis culio? Le hablo al Martín Y al otro Que se le pide Que se calme Está escrito Como la gran Chula tu weá ¿Qué pasa Con las mayúsculas? ¿Qué pasa con esto? Pasa un momento Y me pide a conversar Salimos al pasillo Solo llora Para tener el suelo Luego de unos minutos Se le autoriza A que vaya al baño A lavarse la cara Y tomar agua No vuelva a la sala ¿Qué es esto? Profesora de lenguaje Chucha Se presenta Sin materiales A la clase Por lo que no puede Avanzar en su trabajo Esto es sistemático Charla informativa Preventiva PDI No pero eso Como una anotación ¿Alunos sorprendidos Antes de celular En clase Durante la introducción No pero esta está normal Esta está LOL Aluno falta el respeto A profesora Y a compañeros En evaluación Al ver que sus compañeros De trabajo Son evaluados Con puntaje máximo Y él no Y él no Les chúpalo Oye Profesculado ¿Qué pasa weón? ¿Qué pasa? Y él no les chúpalo ¿Cómo tiene esa mierda Sentido profesores de Chile? Y él no Les chúpalo El alumno dice Haber trabajado Todas las clases Cosa que no fue así A ver a ver Estudiante que a pesar De la llamada Reiterada de atención Para que no pronuncie groserías Insiste en decirlo Durante la hora de clases La estudiante habla De manera inagüada Están en clases De manera constante Ya Está bien No va a poder Oye Pero bueno Les pido borrar El nombre De los profes Porque no se han agüedrado A ver ¿Por qué? Ponen toda la ¿De verdad? Te agás de doxer A ver Estudiante ingresa Perú No tiene sentido Nada Pero está bien En mi colegio católico Anotaron a una niña Por ponerse a gritar Debido a que le perturbaba Una estatua Que le dio Gigante Jesús En la iglesia De mi colegio Guau Pero está Paloyo Y está como rara Está como Con proporciones extrañas Las monjas En vez de calmarle Consolarla La retaban Super feo Y le decían Que no había Que tener miedo De nuestro salvador Pero si El Jesús Crucificado Super feo Por lo general Yo he visto Unos que parecen Screamers Culeadas Paloyo Buenos días Aitana Tiene Part Muy grave La ha entrado A Sala De profesores Sin Perú Y la ha sustraído Cosas De la Profesores Bombones Hemosla Con ella Espero Que no Vuelva A ocurrir Un saludo A ver Al recordarles Que tengan Cuidado Con su mascarilla Porque pueden Fiscalizar Estudiante Responde Menos pasos Por el pico Se le llama La atención Al estudiante Se deja Con estancia El comportamiento Y lenguaje No proveo Muy bien Muy ordinario Me parece correcto Oja Había sorprendido Durante el ingreso A la sala Rayando la pesada Con pulmón Permanente Con pulmón Permanente Haciendo dibujos De miembro masculino Está bien Pugan Alumno Que sale De la ¿Qué me pasa Hoy día No puedo hablar Conchitumare No puedo hablar Cabro Estoy loco Habla bien Aguadanado Respeto Alumno Alumno Que sale De la sala De clases Y activa Alarma La cual genera Automáticamente Llamada Carabineros Oh pero Son suena Hueona Que pasa Compañero A lo que Muestra Al Ya la raja La raja De notación Pugueón A ver Lo pide Para comérselo What Lo que hace Provocando La risa Descontrolada De sus compañeros Redacted ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo Ver nada? Estos estudiantes No solo payasean En clase Sino que Arrastran el resto Del curso Yal Pero Hueón No son archivos Desclasificados De la CIA Culeón No puedo leer Ni una Hueón ¿Qué pasa Culeón? Se cree Estudiante Elías Burgos Dice Que en recreo Mateo Le dijo No Hueón Se conversa Con Mateo Y reconoce Haberlo Dicho Chucha Él dice Que fue por broma Se informará A convivencia Escolar Pero Hueón Pero Chucha Alumnos No cumplen Con su labor Académicas Por no traer Textos Estudios Lo cual Generan Desorden Al no trabajar Eso está bien Lo cual Coma Generan Desorden Al no trabajar Eso está bien Eso suena extraño Cabro Aunque también Suena raro Alumnos nuevamente Se presenta En su texto Textos Oh estoy hablando Tan mal Tan mal ¿Qué? Ah ya chucha Hace un año A mí Pensé que era la anotación Pensé que la verdad Pensé que podía leer esto Bueno yo palpigo Hace un año A mí A dos compañeros Más Se nos ocurrió La grandiosa idea De pegar Toallitas higiénicas Por las ventanas Yo pegué Solo una Y los otros dos Pegaron por todos lados Pero me anotaron Solo a mí Porque los culeros cobardes No sabían decir Que fueron ellos Weón Que impactos Weón No ha pasado No lo de las toallitas Yo era un poco más normal Está bien Andá lo que Andá lo que Está bien Alumnos en clases De religión Clase en la cual Está eximido Comienza a dibujar Este hace un dibujo De un personaje Y le regresa Senos Los demás compañeros Empiezan a gritar Que está dibujando Cosas pornográficas El estudiante Se pone nervioso Y bota el dibujo A la basura Lo cual Un compañero García Toma el dibujo Y lo hace enterar El profesor Oye García Culeado Pesado Randall Entienden esa referencia Cierto Randall O sos muy joven Randall Entienden la referencia Soy un viejo Randall Entienden la referencia Lanza babeles A sus compañeros Redardante What? Reiteradamente Chucha Es que escriben como lo yo Usa su celular En clase Pero su pura hueá Expresa deseo sexual Hacia su compañero Con palabras Con palabras Hay una página Hay una página Hay una página que recopila Como anotaciones Estudiantes Coloca santa feria El teléfono Y junto a un par de estudiantes Proceden a cantar En la clase de religión Acto seguido Dibujan el aparato Reproductor masculino El cuaderno De su compañero Una película A ver Al llegar A la sala Casi me impacta Un corrector Que este alumno Lanza dirigido a su compañero Ya Pero si fue al compañero No a ti Que le da color también Que ya lo había lanzado antes Pero si no fue para ella Me entiendo los profes Pero de repente Siento que esas cosas Que igual le da color Si no le pegó A ver que le vamos a hacer Estudiante interrumpe La clase conversando Lo cual impide Escuchar a compañeros Que presentan diálogo Estudiante falta el respeto Estudiante que responde dudas Y consulta su la enseñanza media Preguntando En la media de Minas Ricas Ya Está bien Los profes ganaron una miseria Que mierda Que se creía Jorge González Si Juliaba Raro El profe Juliaba Ahí con el sueldo Mínimo Sin palollo Puta No obedecer la luz roja Y circular exceso de velocidad Con siete mujeres En la parte de la acera Ya 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 Mi amigas y yo Estábamos leyendo el cuaderno Anotaciones de dos grados menores Y nos encontramos a sexto Ya Este Este prometedor Permiso Espera El alumno Renzo Que Vistinga Fomenta el desorden Según se le informa Que agarra las partes íntimas De sus compañeros ¿Qué? Chucha weón La alumna estrella Fomenta el desorden Tirando papeles A sus compañeros ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No puede ser Chucha Alumnos Alumnos que salen Alumnos que salen Al colegio Por las panderetas Para pasar Para andar a caballo La raja Linares El potrero del lado Se le habla Y no reacciona De buena manera Pero Sabes que nada Igual lo apoyo un poco Igual lo apoyo un poco Porque pude Harto mejor que andar en clase El guan del sur El guan del sur Guan Lujitos del sur Que ustedes santiaguinos Nunca Van a comprender Ahí no es lejos Chat Mena los del sur Mena los de Santiago Estudiante Y los de Santiago Weón Sorpréndase Sorpréndase Por el meado Yeah yeah Estudiante Oh que fome Lo que acabo de decir Yo soy un fome No sé por qué En mi cabeza Eso sonó tan bien Como el meme Santiago sorprendido Por la lluvia Sorpréndase por el meado Fome la wea También Autocrítica Mierda Autocrítica Asqueroso Autocrítica Si deciden Dejarme por otro streamer Lo comprendo Autocrítica A ver Estudiante servicial Con la clase de música Ayuda a mover material Luego de que todos se fueran Excelente actitud Felicitaciones Estudiante muy cooperador Ya Ya Que es esto Verdad que existían Las notaciones positivas Weón Eso existe No fome Me gustó mucho Sigue así La raja La raja Existía Cierto que existía Yo nunca en mi vida Una notación positiva Nunca en mi vida Cabro Nunca en mi vida Se los prometo Pero hay que ponerle Perú a toda la weá Weón Estudiante El día de hoy Exclama en medio de clase Y luego de su Y luego de jugar A las cosquillas Con su compañero O Amán Tenir la risa De los compañeros No entiendo nada Weón Por la mierda Weón Y yo No espera O Amán Tenir la mea Tula Es que me saltea La weá de acá Me confundí Lo que los compañeros Está todo mal Esquerito Está todo raro Weón No es que yo lea mal Yo leo súper bien Cabro Weón Se los prometo Weón No voy a leer esta Weón Weón ¿Puedes por favor decirme Que tengo que ver Por favor? O es todo Es todo Si es todo Este pone un demonio ¿No? Weón Insiste en intercambiar En En intervenir a la clase A pesar de la advertencia Del profesor Alumno grita Asistente de convivencia Es Forp Remaido Introduciendo Sorprendido Introduciendo Al Moqui Weón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Al ¿Qué es eso? Ya que es esta weá Dice Moqui Dice Moqui o no Al hambre What? A la cervecería ¿Qué dice acá? Weón No puedo entender Este profesor No lo entiendo A la Cer Cerradura Es que pareciera Que soy tonto Y no sé leer Pero está muy mal escrito Weón Escribe como ¿Cómo quieren que Weón? ¿Cómo quieren que Lea la weá Escribe como si fuera Doctor Weón? ¿Qué hace? Seguridad Pésimo comportamiento En clase Además Engaña a la profesora Com Cambiando su nombre Ven que Yo sé leer Era el profe Que escribe como lo digo Estudiante Puta Estudiante llega tarde A la sala de clases No ofrece ninguna explicación Cuando la evaluación Comenzaba No trabajar en clase Y aparte está en foam A ver Alumno Parte del grupo Que arroja Una pelota A compañero Le decía Espera Estudiante puta No decía estudiante puta ¿Este estudiante puta? ¿Dónde chuche? ¿Cuándo es estudiante puta? ¿A lo que pasa? Molesta constantemente Durante la clase Conversa Juega Se ríe fuerte Impidiendo así El normal desarrollo De la clase Se le piden Reiteradas ocasiones Que deje de hacerlo Pero persiste En su mal comportamiento Además Mientras la miss Pone la notación Asegúlas al respecto Uh Era un malote Estudiante lanza papeles A otros compañeros Durante la clase Uh Proyecto X A ver Estudiante que de buena voluntad Y compromiso Con el curso Realiza la cedo De la sala Sin que se lo vean Uh ¿Por qué negativa? ¿Qué pasó? La reje ¿Qué labor hace el curso Cuando chico? Existir Existir E intentar no repetir Todos los años de mi vida Intentar Muy Pero intentar así Pero palpico No repetir Yo era una persona Muy estúpida Creo que aún Yo soy un poco No les voy a mentir Yo no pretendo ser Algo que no soy No me destaco En lo académico No les voy a mentir No me destaco Para nada En lo académico Bueno 600 puntos Ponderados PSU Eso no es tan malo Pero no es tan bueno A ver Por contestar ¿Cómo anda ese linders? Lo vimos Oh Terminamos con la wea Eso definitivamente No es un video Pero Vamos a hacer Vamos a hacer Más noticias negativas Es que hay páginas De Instagram Que recopilan Y podemos ver Como 100 Culeado 100 Así nos podemos hacer Cagar viendo Hola ¿Cómo están chat? Bienvenidos Que recopilan Que recopilan Gracias Camino Ya, mándenme tutorial de cómo va a ser el mini mini Señores Se viene A ver, ¿de verdad bailó el mini mini? Vamos a ver ya ¿Cómo se baila el mini mini, cabrón? ¡Masuro, masuro! ¿Te van a banear? ¿Tengo que mover el poto? Claro ¿De verdad? Todo esto lo hice en directo, ¿cómo me van a banear? Oye, dale, guen ¡Ya, pero guen, tú en la mitad del poto fue ¡Mamá, siempre molos la bikini, guen! Ya, ¿cómo se hace, guen? A ver, mini mini, ¿cuál es la canción del mini mini, guen? ¿Cuál es la canción del mini mini? ¿Cómo se llama? ¿Mini mini este? Por un lado las chicas y por el otro lado... Eres como un papado, guen, te vas por un mes y vuelves, necesitas plata También porque sacaste el, eran las 10 de la noche y piloteaba mi nave ¡No! ¡Ah, sí lo saqué, guen! Es que... ¡No, ajá! Es que era necesario Se supone que van a deslumbrar el día ¿Cómo que lo hago, guen? ¿Cómo lo hago, por favor, guen? ¡No me gusta esa audífona, guen! ¡Ah, desconecté el audífono, guen! ¡Pero esta no es la parte del mini mini, vos, tiene que ser la... ¿O no? Tiene que ser la parte del mini mini, guen, guen Ojalá el audífono, culiado, aguante porque compré un cable largo, ojalá es de la, guen, guen ¡No, no, mini mini mini! Y justo tengo este pantalón culiado, guen ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡No, guen! 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 ¡Mama! ¡Vente conmigo, llevo un polvo, mamá! ¡Me gusta ese mini mini! ¡Estú verás! ¡Si yo te conozco de menores de edad! ¡I was here, Poku! ¡Eso no es! ¡Cómo es! ¿Cómo eso también? ¡No, guen! 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 ¿Le gustó? ¡No, guen! ¡No, guen! ¡No, guen! ¡No, guen! ¿De lano al día? ¿Qué tal de mi mini mini? ¿Todo bueno? De lano al día, chat Rico, muchas gracias ¡Ha llegado el momento entonces, chat! Nos vemos mañana Nos vemos mañana Como a las 7 No, pero esto es verdad Esto es verdad Esto es verdad Si no abriendo mañana Regalo de sub Si no abriendo mañana Regalo de sub Si no abriendo mañana Gracias por haberme Si no abriendo mañana Regalo de sub Si no abriendo mañana Regalo de sub Escúcheme, es real Chau Valentín Nos vemos Chau Abro los ojos Y me encuentro solo Lo que fue en el pasado Descansa en mí Me acabo de dar cuenta que 10 sub son 25 Entonces ahora son 20 sub Ahí sí, vamos, chao Pero me quedo callado Escucho tus pasos Y sé que no es normal Y me niego a aceptar De que ya no estás cerca de mí ¿Cómo podré sobrevivir? No aguanto más Y siento que debo gritar Tu vida me falló Cuando me dijo que nunca te iría Tu vida me falló Ya me pensé que sin ti moriría Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y yo me falló Toda la noche duermo Abrazando tu foto Y yo me falló Y yo me falló ¡Chao, chau! Nos vemos mañana Tipo 7 Tipo 8 Máximo 9 Pero va a pasar Ojalá les haya gustado el stream de hoy día Lo pasé a la raja Muchas gracias, cabrón Besos Mua, 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 mua Gracias.